El mago a tiempo completo. El rayo extremo este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 101 El Shot del Demonio. Al escuchar el tono incierto de Muninxue, Munugiao se preocupó aún más. Podría haber pensado que no había posibilidad de estar con Tanmiao antes, pero dada la situación actual, si Tanmiao pudiera llegar hasta el final, entonces sin mencionar a su familia. Opiniones, ella, Munugiao, podría ser regalada por nada. Los sentimientos en su corazón que originalmente estaban destinados a ser enterrados estallaron en un instante. Es decir, Zhao Manjian y Muninxue están mirando el centro del área del trueno en este momento, de lo contrario, definitivamente encontrarán que los ojos de Munugiao en este momento no sólo están preocupados, sino también llenos de afecto. Ruinas de la iglesia, Tanmiao descubrió lo que les pasó al escapar. Incluso cuando su trueno los bombardeó, él lo sabía. Pero él no puede controlarlo. Pensando en la primera vez que me desperté, fue así, pero esa vez fue sólo gracias a la ayuda de Xuanshe que me estabilicé. Sin embargo, cuando el elemento hielo avanzó antes, este tipo de cosas no sucedió. Es por eso que Tanmiao no podía esperar para avanzar al sistema de truenos. Quién sabía eso ahora, sólo podía confiar en sí mismo. Si no podía controlarlo, de ahora en adelante no tendría ninguna posibilidad con la ciudad. Tanmiao fue controlada una y otra vez, y se liberó una y otra vez. Parecía como si estuviera congelada. Bum bum afortunadamente, las nubes oscuras en el cielo todavía estaban absorbiendo los atributos del trueno a su alrededor, por lo que no tenía que preocuparse por morir de agotamiento. Por supuesto, Tanmiao también pensó en pedirle a Quilinjade que lo ayudara varias veces durante su periodo. Sin embargo, después de que este Jade muerto lo ayudó a alcanzar el alto nivel, casi no hubo reacción. Además de poder absorber esencia, la función P desaparece. Hay que decir que sin el hombre de herramientas, las cosas se volverán problemáticas en un instante. Ha pasado otro mediodía y este tirayafloja todavía no tiene intención de detenerse. Por un momento, Tanmiao quiso darse por vencido. Porque su poder mágico es casi insoportable. Y en ese momento, el elemento demoníaco que había aparecido en el cuerpo de repente comenzó a brillar. Una energía violenta estalló en el cuerpo. El trueno originalmente violento se sintió reprimido frente al diablo. Tanmiao estaba un poco aturdido. Realmente no quería usar el poder demoníaco. Después de todo, incluso si no se transformaba, sólo una explosión de impulso consumiría mucho poder del alma. El poder del alma es el más difícil de recuperar, pero la esencia se puede restaurar, pero ahora, aparte de los pocos que se pueden vender, todavía lo tiene en stock justo cuando Tanmiao dudaba, el trueno. En su cuerpo los cambios han comenzado. Estaba constantemente saliendo de su cuerpo. Incluso él mismo sentía entumecimiento, es decir, su cuerpo era lo suficientemente fuerte en su propio trueno, simplemente sentía entumecimiento. Si hubiera sido cualquier otra persona, incluso un mago intermedio, ya se habría convertido en carbón. Sintiendo la arrogancia y la inquietud de este trueno, el carácter avaro de Tanmiao desapareció sin dejar rastro en un instante. Ante la elección de la vida o la muerte, todas las cosas externas carecen de importancia. Inmediatamente, Tanmiao liberó directamente el aura tiránica del diablo. En el momento en que estalló el aura violenta y sedienta de sangre, el trueno que todavía estaba alrededor se calmó repentinamente. En este momento, las tres personas a cien metros de distancia, todos estaban preocupados cuando. Vio el cuerpo de Tanmiao siendo golpeado por el trueno. Incluso si Muningzue no la hubiera detenido, Munugiao, una chica tonta, habría querido correr y mirar a Muningzue, quien la detuvo, y Munugiao dijo con ansiedad. Si esto continúa, Tanmiao morirá. Con tu fuerza, incluso si estás protegido por un arma mágica, si entras así, morirás antes que el Muningzue no esperaba que esta mujer fuera tan estúpida, todavía querría apresurarse. Bajo tales circunstancias, esto es simplemente una pérdida de dinero. Justo cuando Zaomangian estaba a punto de gritar para que se detuviera, de repente sintió una sensación opresiva proveniente de atrás que hizo que la gente no pudiera respirar. Esta aura era incluso más aterradora que la del lagarto gigante y el pseudodragón. No solo Zaomangian lo notó, sino que Munugiao y Muningzue también lo sintieron. Los tres se dieron vuelta para mirar al mismo tiempo, pero descubrieron que no había nada. Demonio. ¿Pero el aura todavía existe y parece provenir de Tanmiao? Esto los tres quedaron atónitos, mirando a Tanmiao como si estuvieran mirando un monstruo. ¿Qué tan fuerte es este tipo? Este aliento hace que sea casi imposible respirar, dijo Zaomangian mientras respiraba con dificultad. Ninguna de las dos mujeres respondió, ambas miraron fijamente hacia donde estaba Tanmiao. El trueno que se había extendido hace un momento se había disipado por completo, e incluso las nubes oscuras se habían ido. Para Munugiao y Muningzue, siempre que Tanmiao esté bien, es suficiente. Munugiao descubrió sus sentimientos y Muningzue la salvó gracias a los varios rescates anteriores de Tanmiao. Ninguno de los dos quería que Tanmiao estuviera en peligro, y si era fuerte o no ya no era su preocupación. Después de un momento, el aliento sin aliento se disipó. Después de que los tres se sintieron aliviados, las dos mujeres quisieron ir a averiguarlo. Sin embargo, esta vez, fue Zaomangian quien los detuvo a los dos. No te preocupes, espera un momento. Zaomangian tenía una rara expresión seria en su rostro. Munugiao estaba muy ansiosa, pero después de pensar en el terror del trueno en este momento y en Tanmiao, que ahora estaba a salvo, asintió racionalmente. No fue hasta que pasaron más de diez minutos sin respuesta que los tres se acercaron. Después de que las tres personas se acercaron, Tanmiao también controló completamente a Leiyu. Tengo que decir que este Zixiao Divina Tunder es realmente dominante. Si no fuera por el poder múltiple del demonio, hoy realmente podría haberse metido en problemas. Después de levantarse, Tanmiao estiró los brazos con calma y abrazó a Munugiao mientras la miraba. Esta colisión, el sentimiento fue tan estimulante ni siquiera esperaba que Munugiao estuviera tan emocionado solo porque avanzó al siguiente nivel. Al mirar la tierna mirada en sus ojos, Tanmiao pensó para sí mismo. Esto significa que Muningzui y Zhaoman Yan están aquí, de lo contrario Xiao 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 habría estado en su lugar. Munugiao confirmó que Tanmiao estaba bien y que todavía estaba ocupada. Después de una ola de gangas, de repente recordé que había más que ellos dos aquí. Inmediatamente, empujó apresuradamente a Tanmiao y retrocedió unos pasos con el rostro sonrojado. A Tanmiao no le sorprendió que Munugiao fuera así. Luego miró a Muningzui y a los dos y dijo, «Cuando me ascendieron, no pude dominar el dominio. Lo siento. Maldita sea, hermano, eres realmente un pervertido». Una sonrisa juguetona y le dio a Tanmiao y le dio un abrazo. «Pero es bueno ver que estás bien. De ahora en adelante, te reconoceré como un hermano». Tanmiao empujó a Zhaoman Yan con una mirada de disgusto. Y luego dijo, «La orientación sexual del hermano es normal, siempre y cuando lo digas en serio». La comisura de la boca de Zhaoman Yan se contrae ligeramente, «¿Su orientación sexual es anormal?». Capítulo 102 Zankong viene a ayudar. Después de abrazar a Munugiao y Zhaoman Yan, Tanmiao caminó abiertamente hacia Muningzui. En el momento en que Muningzui vio acercarse a Tanmiao, su carita encantadora se sonrojó porque ya había estimado lo que sucedería a continuación. Y Tanmiao no la decepcionó. Tan pronto como ella reaccionó, él extendió la mano y la tomó en sus brazos. Tanmiao sintió una sensación de disfrute en su rostro mientras sostenía el cálido y fragante Jade suave en sus brazos. Especialmente cuando pienso en ese día, una ráfaga de fuego maligno está a punto de estallar involuntariamente. Sin embargo, todavía sabía cómo detenerse antes de que Muningzui notara que algo andaba mal. Tanmiao soltó su delicado cuerpo. Aunque la había salvado varias veces, Tanmiao se dio cuenta de que Muningzui no se sentía atraído por él. Efectivamente, esta fría belleza y el gran conejo son dos opuestos. Después de que Tanmiao soltó a Muningzui, vio a Munugiao haciendo pucheros detrás de ella, como si estuviera un poco insatisfecha, y dijo. Estoy bien. Ustedes también deberían descansar. Podemos regresar a la ciudad mañana. Los tres asintieron al mismo tiempo, y nadie mencionó a Mofan, ya fuera Muningzui o los otros dos. Después de todo, también fueron a buscarlo. Si Mofan todavía está vivo o no, depende de su propia suerte. No se habló en toda la noche, y temprano en la mañana del día siguiente, los cuatro se embarcaron en un viaje para salir de aquí. Con respecto a este lugar fantasma, Zaomangian dijo que ya no quería quedarse allí. Dejando de lado la naturaleza aterradora de los demonios, solo las miradas entre Tanmiao y los tres hicieron que él, un carnívoro, sintiera una sensación de desastre. Lo más importante era que había dos chicas de nivel diosa aquí, pero ninguna de ellas tenían algo que ver con él. Al estar con Tanmiao, se sintió profundamente frustrado. La fuerza anterior de Paomey fue completamente derrotada en esta experiencia en la ciudad desierta. Poco a poco, los cuatro finalmente salieron completamente de la ciudad desierta. De regreso por el camino por el que vinieron, el cielo estaba completamente blanco, y se oían algunos cantos de pájaros en el bosque fuera de la ciudad, lo que sonaba muy agradable, como si hubiera diluido ligeramente la atmósfera de muerte en la ciudad desierta. A primera vista, las vías del tren todavía estaban cubiertas de musgo y maleza, extendiéndose a través del bosque en la distancia, conduciendo a una ciudad que era simplemente un paraíso para los tres. Por supuesto, Tanmiao no quería regresar apresuradamente. Después de todo, este era un buen lugar para ganar dinero. Especialmente ahora que tiene la fuerza para escapar y le hizo, quiere cazar monstruos en la naturaleza. Sin embargo, los tres definitivamente no pudieron hacerlo, e incluso Tanmiao no tenía la confianza para llevarlos a los tres para garantizar su seguridad en este lugar lleno de monstruos. Por eso decidió regresar a la ciudad con ellos. Crash Crash bajo las nubes blancas, corrientes de aire desordenadas pasaron rápidamente, y se escuchó el sonido de un batir de alas, y una línea central azul cielo se separó en las nubes, un hombre vestía el mismo uniforme militar que Lunian antes. El hombre voló hacia aquí con sus alas batiendo ferozmente. El hombre tiene un rostro hermoso y una barba incipiente. Aunque se levantó el cuello, todavía se puede ver una cicatriz muy llamativa en su cuello que se extiende hasta su pecho, después de ver a la persona, Munu Giao y Zaomangian entraron en pánico. Con el diablo Lunian primero, instintivamente le tenían miedo al mago militar. El instructor jefe Zankong, murmuró Muninxue después de ver a la persona con claridad. Al escuchar esto, Zaomangian dijo, Dios a Mu, ¿lo conoces? Muninxue asintió, luego miró a Tanmiao y los demás y dijo, Él es nuestro instructor principal, Zankong, en la ciudad de Bo. Un poco curioso, este instructor jefe, ¿no se supone que está a cargo del cuartel general militar del sur? ¿Por qué vino a la llanura del lago Dongting? En este momento, Zankong también se detuvo frente a algunas personas, miró a los cuatro y finalmente miró a Muninxue y dijo, ¿estás bien? ¿Ese diablo Lunian también conocía a Muninxue entre la gente? Aquí. Después de todo, ha estado protegiendo a la ciudad de Bo durante muchos años, y Muninxue vino de la ciudad de Bo. En cuanto a Tanmiao y los demás, él realmente no los conoce. Muninxue no respondió a su pregunta, pero preguntó, ¿instructor jefe, cómo sabe acerca de Lunian? Después del desastre en la ciudad de Bo, Zankong había estado prestando atención a MoFan, incluso pidiéndole a Deanshiao que prestara especial atención. A él. Cuídalo. Sabiendo que los elementos duales naturales de MoFan se harían públicos tarde o temprano, después de enterarse del aterrador experimento militar de los elementos demoníacos, había estado manteniendo la atención de la gente en los movimientos del departamento militar de Lunian y, efectivamente, tomaron medidas. Después de enterarse de alta experiencia, se apresuró a venir aquí. Después de todo, esta vez no fue sólo MoFan quien vino a practicar, sino también Tanmiao. Pero ahora parece que todavía es un poco tarde. Cuando se encontró con MoFan en el camino, después de escuchar la explicación de MoFan, Zankong sabía la cantidad de personas que murieron. ¿Quién hubiera pensado que Lunian era tan desalmado y loco? ¿Qué mataría a los estudiantes que habían experimentado aquí? Todos fueron silenciados. Todos estos estudiantes eran estudiantes de élite de las capitales imperial y mágica, con futuros ilimitados, pero murieron miserablemente en esta ciudad desierta debido a la ambición de Lunian. Punto. Después de escuchar a Zankong explicar por qué vino, MoFan suspiró aliviado. Luego habló brevemente sobre los eventos de los últimos días. Por supuesto, MoFan no dijo nada sobre el avance de Tanmiao a un alto nivel. Cuando Zankong se enteró de que algunos de ellos se habían unido para lidiar con Lunian, sus ojos se llenaron de incredulidad. Después de todo, ni siquiera él estaba seguro de poder vencer a Lunian, pero cuando miró a Tanmiao, sintió que realmente podría ser posible. Es como, cuando MoFan recién comenzó a entrenar, ¿no mató sólo a una bestia lobo fantasma? Tanmiao, que es incluso más pervertido que MoFan, con el cultivo completo de los cuatro elementos, el poder de dominio de dos especies de almas y Muninxue, el genio de la ciudad de Bo, parece que incluso si mata a Lunian, no es imposible. Después de que posible confirmó que estaban bien, Zankong dejó de decir tonterías y dijo, está bien, ya que Lunian está muerto, déjame llevarte de regreso a la ciudad. Nian. Bueno, después de todo, ¿quién ya no tiene un secreto? Mientras se elimine este demonio, ¿no es suficiente? En cuanto a su cuerpo, Zankong no tenía intención de recuperarlo. Según Muninxue, la otra parte ya debería haber sido alimentada con los monstruos de esta ciudad desierta. Liderados por Zankong, tuvieron un buen viaje. Incluso si te encuentras con docenas de demonios, puedes matarlos fácilmente al instante con un hechizo mágico de fuego de alto nivel. Tanmiao puede considerarse como una trompeta, siguiendo la mazmorra mixta. Durante este periodo, ocasionalmente provocaba a algunos demonios en el camino. Después de todo, los culis gratis no son en vano. Capítulo 103 No hay necesidad de estar agradecido, solo dale un descuento. Medio mes después, todos regresaron sanos y salvos a la capital imperial. Después de regresar nuevamente al imperial colleje, Tanmiao supo que Zankong no solo había encontrado a Mo Fan, sino también a Pen Liang, Song Xia, Jin Jin y Bai Ting Ting, quienes finalmente habían regresado sanos y salvos. Aunque Pear la academia ha sufrido pérdidas durante esta experiencia, obviamente es muy pequeña en comparación. Esta vez, la academia de la capital imperial sufrió pérdidas extremadamente grandes. Pear la academia y perdió a Luao Song Nixen Ming Xiao. Sin embargo, la academia de la capital imperial perdió a Ming Kong, Luzenge, Liao Ming Suan, Zhao Ming Yue, Shugalong y Xiao Feng, un total de seis personas. Aunque Luzenge merecía su muerte por la relación de Lunian. Pero las cinco personas restantes fueron simplemente la pérdida de la academia de la capital imperial. Pero pase lo que pase, las cosas ya eran así, y Lunian estaba en el frío. La academia de la capital imperial solo podía estar agradecida de que todavía hubiera personas que regresaran. Vivo. En cuanto a la muerte de Lunian, el informe de noticias no decía que Tanmiao y otros lo mataran. Esto es lo que pidió Tanmiao. ¿Es mejor mantener un perfil bajo? Después de descansar en la capital imperial durante dos días, el maestro principal Kyuyua y otros se estaban preparando para regresar a la capital imperial con Tanmiao y otros. De hecho, Kyuyua quería irse con ellos tan pronto como regresaron ese día. La razón es, naturalmente, porque tiene miedo de que se lleven a Tanmiao. Después de esta experiencia, todos en las dos escuelas sabían muy bien que la fuerza de Tanmiao ya era comparable a la de un estudiante de alto nivel. Ciertamente. Esto se debe a que no saben que Tanmiao ha llegado al alto nivel. De lo contrario, no importa cuál sea su estado de ánimo, Fang Tian y varios maestros serán responsables de llevar a la gente a un patio de recreo en el imperial colleje, Tanmiao. Miró a Munin a su lado. Shue dijo. Regresaremos mañana. Si estás en alguna condición, ven a verme a la ciudad. Está bien, gracias esta vez. Después de todo, si no fuera por Tanmiao esta vez, tal vez ni siquiera podría regresar. Al escuchar esto, Tanmiao extendió la mano y agarró la manita de Muninxue. En ese momento, la primera reacción de Muninxue fue negarse. Sin embargo, cuando vio la energía helada de Tanmiao emitiéndose, no se negó. En su opinión, pensó que Tanmiao la estaba buscando. Muninxue obviamente no esperaba que Tanmiao originalmente quisiera abrazarla, pero cuando notó su rechazo, lo cambió a una inspección. Ahora, siempre y cuando Muninxue no use el arco de freno de cristal de hielo, En. De hecho, no pasará nada en absoluto. Es solo que no lo sabía con claridad. Después de tocar la manita suave por un momento, Tanmiao la soltó con una ligera decepción. No es difícil perseguir de todo corazón esta fría belleza. Pero, ¿dejarlo lamerlo hasta el final como mofan? Tanmiao no pudo hacerlo. Después de todo, si al final no obtuviera nada, ¿no se avergonzaría y perdería su fortuna? Si no puedes conquistarlo ahora, tendrás que dejar que suceda en el futuro. Inmediatamente, Tanmiao dijo solemnemente. Mientras no uses el arco de freno de cristal de hielo ahora, no volverás a ser atacado. Muninxue asintió y, debido a esto, estaba muy agradecida con Tanmiao. De hecho, ya había leves grietas en el corazón congelado. De lo contrario, cuando Tanmiao agarró su manita, simplemente hizo un bloqueo de hielo para que Tanmiao entendiera que su mano no era algo que pudiera sostenerse casualmente. Después de despedirse de Muninxue, todos abandonaron la capital imperial bajo el liderazgo de varios maestros. De vuelta en la ciudad mágica, De Anxiao llamó a Tanmiao a la oficina. Tuvo mucha suerte de permitir que Tanmiao fuera con él esta vez y salvó a tantos estudiantes de pegar la academy. De Anxiao dijo con una sonrisa en su rostro, dejarte ser un estudiante de intercambio esta vez es realmente la decisión más correcta que he tomado. Bueno, De Anxiao, estoy de acuerdo con tu afirmación. Sin ninguna humildad. La boca de De Anxiao se torció levemente. Aunque esto es un hecho. Sin embargo, no importa cómo mires la apariencia de Tanmiao, parece necesitar una paliza. De Anxiao, no necesitas estar muy agradecido conmigo. No puedes soportarlo, así que ¿por qué no me das algo práctico? Como fragmentos de semillas espirituales, almas de animales adecuadas para la promoción de mi pequeño blanco, etc. O descartarlos. Está bien. Tanmiao miró a De Anxiao y dijo sin ninguna cortesía. Hablando de eso, esta vez hizo un gran trabajo. Aunque la cosecha no es pequeña, al final se ha perdido toda el alma que se puede cambiar por dinero. Tengo que alimentar a mi hija todos los días y ahora el dinero es muy escaso. Hoy, a Tanmiao solo le quedan 50 millones en sus manos. Si no tienes ningún ingreso, y mucho menos mejorar tu fuerza, tu hija pronto no podrá mantenerte de Anxiao. Parecía feliz en este momento, pero después de escuchar lo que dijo Tanmiao, de repente tenía una línea negra. Originalmente no planeaba simplemente elogiar verbalmente a Tanmiao. Pero ¿de qué diablos estás hablando? Sin embargo, ¿qué acaba de decir Tanmiao sobre la promoción? De Anxiao hizo una pausa y luego dijo, ¿has llegado a un nivel alto? Los ojos de De Anxiao estaban llenos de sorpresa y dijo, tu mocoso es realmente pervertido. Con esta mirada, es obvio que ha alcanzado un alto nivel, lo cual es realmente increíble. De hecho, es demasiado rápido. ¿Pero es esto sorprendente? Tanmiao pensó para sí misma. No te lo he dicho todavía, no he llegado a un nivel alto. Finalmente, después de pensarlo, no dijo nada al respecto, para no ser tratado como un monstruo por De Anxiao. Jeje, Tanmiao simplemente sonrió, y De Anxiao volvió a decir, aunque tu bestia convocada dimensional es muy poderosa, después de todo no es una criatura de este mundo. ¿Estás seguro de que quieres ayudarla a evolucionar? En opinión del decano, este asunto era algo indigno. Después de todo, las bestias convocadas dimensionales no son de este mundo, y si pueden ayudar o no a aparecer depende completamente de su estado de ánimo. Tanmiao asintió con indiferencia y dijo, eso es natural. Esta vez, Xiao Bai hizo muchos esfuerzos en Wancheng e incluso casi muere en la ciudad de Himlin. Por esta razón, vale la pena, lo ayudaré a avanzar. Miao realmente no puede conseguir las cosas necesarias por sí sola. Después de todo, es pobre. La comida de la hija se está volviendo cada vez más cara. El dinero para la leche en polvo cada mes es suficiente para que Tanmiao tenga dolor de cabeza. También necesita recursos para mejorar el sistema espacial y el sistema de invocación lo antes posible. De lo contrario, no sabemos cuándo será el tercer despertar de alto nivel. Así que es sólo una ola que puede ser engañada. Por otra parte, incluso si la escuela pagara por ello, en realidad no perderían. Después de todo, los beneficios que traería a pear la academia en el futuro definitivamente superarían sus esfuerzos. Efectivamente, De Anxiao asintió y dijo con una sonrisa, está bien, te compraré estos. Ahora eres muy grosero conmigo. Tanmiao juntó las manos e hizo una reverencia. Gracias, De An. Capítulo 104 3 Series de alto nivel Después de dejar a De Anxiao, Tanmiao dejó la universidad y se dirigió directamente a la casa de caza King Tian. Aunque engañó a De Anxiao, la pobreza sigue siendo su epítome. Ahora sólo puedo ir a la estación de caza de King Tian para ver si hay alguna recompensa. Por supuesto, en el camino, Tanmiao todavía quería informarle a Tanxiao lo que había aprendido de esta experiencia. Y esta vez atravesó dos departamentos. Desafortunadamente, el teléfono celular de la futura esposa estaba apagado y no se pudo contactar con ella en absoluto. Ahora que lo pienso, cuando el juez estaba haciendo su tarea, el equipo de comunicación siempre estaba apagado. Al final, Tanmiao no tuvo más remedio que darse por vencido. Ling Ling, he vuelto. Cuando llegaron fuera de la casa de caza King Tian, la voz llegó antes de que llegara nadie. Luego se escuchó un crujido y Tanmiao abrió la puerta y entró, pero cuando lo vio, el viejo Bao, que normalmente se sentaba en la barra, no estaba allí. Y la pequeña Loli que parecía aburrida todo el día no estaba allí, pero una mujer extremadamente fría y encantadora estaba sentada allí tomando café. Después de ver entrar a Tanmiao, miró hacia arriba. ¿Eres Tanmiao? Tanmiao hizo una pausa por un momento y luego preguntó dubitativo. ¿Eres la hermana de Ling Ling, Len Qing? Al mirar la figura alta y los ojos penetrantes de este joven, toda su persona exuda un sentido de dignidad y dignidad. La mayoría de las mujeres glamorosas tienen diferentes auras escalofriantes. Y además de sus hermanas, no hay otras jóvenes en King Tian un tin house. Por eso Tanmiao preguntó así. Oh. Len Qing sospechó por un momento, miró a Tanmiao y dijo. ¿Me conoces? Dijo Tanmiao en secreto. Eso es descuidado. Parecía que ni Ling Ling ni el viejo Bao le habían hablado de Len. ¿Quién fue Tanjue quien me dijo que Ling Ling tiene una hermana que es la presidenta de la asociación de prueba? En este momento, realmente no tenía otra forma de explicar que mudarse de Tanjue. Después de todo, no puedes decir que lo viste en un libro, ¿verdad? Len Qing asintió y dijo de inmediato. Entra, escuché que fuiste a Wang Qing a practicar, ¿cómo te sientes? Al escuchar esto, Tanmiao frunció los labios y dijo. ¿No recibiste las noticias sobre lo que sucedió en Wang Qing, ¿verdad? ¿Qué? Len Qing hizo una pausa. Hace tres días, ella había estado en misiones. Es decir, después de terminar la tarea que tenía entre manos, tuvo tiempo de regresar. Aparte de escuchar la historia de Ling Ling sobre Tanmiao, a ella realmente no le importaban otras noticias. Lo que interesa a Len Qing es la iglesia negra. Tanmiao se encogió de hombros, luego se sirvió una taza de té, se sentó junto a Len Qing y le contó lo que sucedió en la ciudad de Jing Ling. Después de enterarse de lo que Tanmiao había experimentado esta vez, Len Qing dijo con frialdad. Este tipo de loco no es diferente de la iglesia negra. Mátalo bien. Con respecto a la apariencia celosa de Len Qing, Tanmiao no hubo mucha reacción. Después de todo, esta hermana se atrevió a arriesgar la existencia de la Santa Sede. Mientras los dos charlaban, Ling Ling parecía haber regresado de la escuela. El viejo Bao también compró los ingredientes y regresó corriendo. Tanmiao tuvo la suerte de tener otra comida. En cuanto a las recompensas, hay algunas, pero lamentablemente no son del tipo que requieren mucha reflexión. No es más que escolta y caza de monstruos. Ling Ling no tiene ningún interés en involucrarse. Por supuesto, no hay razón para que ella se involucre en este tipo de cosas. Pero Tanmiao era diferente. Cuando su vida no corre peligro, el dinero es lo más importante para él. Después de comer y hacerse cargo de la tarea, Tanmiao se fue. Estas misiones de escolta son en realidad muy simples, especialmente aquellas que Ling Ling puede realizar. Casi todas pueden ser realizadas por magos de nivel medio. Para Tanmiao, este tipo de tarea es sólo para matar el tiempo. Los demonios encontrados estaban todos en el nivel guerrero más alto, y sólo había dos o tres de ellos. El resto son sólo algunos demonios a nivel de esclavos. El bombardeo mágico de Tanmiao puede cubrir un área grande en un segundo. Además de completar tareas, Tanmiao pasó el resto de su tiempo controlando los elementos de hielo y trueno. Durante este periodo, Deang Xiao también le compró a Tanmiao los huesos y las transfusiones de sangre que Xiao Bai necesitaba para su evolución, las cuales se completaron con éxito. Todo lo que queda es el alma de bestia necesaria. El linaje de Xiao Bai es relativamente alto y es extremadamente raro encontrar un alma de bestia de nivel líder, por lo que Deang Xiao no ha encontrado una adecuada hasta ahora. Debido a esto, Xiao Bai se ha vuelto inútil recientemente. Tanmiao se sintió un poco arrepentido de haber estado tan preocupado por eso. Ahora Xiao Bai es sólo un gato grande que parece inútil pero es inútil. Afortunadamente, ya está avanzado y no necesita la ayuda de Xiao Bai, por lo que Tanmiao no está ansioso por esto. Después de todo, no ha recaudado suficiente dinero para comprar el sistema de invocación de alto nivel Galaxy Pool se torna hasta ahora. Paso. Tanmiao finalmente conectó con éxito las constelaciones de hielo. Ha podido liberar magia de hielo de alto nivel y el ataúd congelado. El sistema de hielo ha logrado un gran avance, pero la magia de alto nivel del sistema de truenos todavía necesita tiempo. Y dentro de este mes, Tanmiao también conoció a Tanjue incluso cuando no tenía ninguna misión. Su teléfono estuvo fuera de servicio hace algún tiempo. Como pensó Tanmiao, tenía la misión de localizar a un asesino. Tanmiao no tenía nada de qué preocuparse después de escuchar esto. Después de todo, Tanjue ya había alcanzado el alto nivel de elementos duales. Además, ella también tiene muchas herramientas mágicas, no sólo las que le dio el juez, sino también los obsequios de Tanzon. Los dos no se habían visto en mucho tiempo y, cuando se conocieron, naturalmente estaban furiosos. Las raciones públicas que había acumulado durante su estancia en Wangchen, así como lo que Tanmiao había acumulado después de regresar, fueron entregadas a Tanjue sin ninguna reserva. Después de regresar, aunque Munujiao le había permitido a Tanmiao aprovecharlo, aún no había dado el último paso. Por lo tanto, Tanmiao estaba casi sobrecargado. Por supuesto, no es que ella no cede, es sólo que el estúpido conejo de Aitutu siempre perturba la situación. O tenía una misión y se fue. En resumen, cuando el año no iba bien, Tanmiao sólo podía buscar consuelo en su futura esposa. Después de pasar una semana con Tanjue, Tanmiao recibió cierto apoyo financiero de Tanjue y finalmente tuvo los fondos para comprar la segunda vena de la galaxia. Al mismo tiempo, de Anjiao también encontró un alma de bestia adecuada para Tanmiao. Todo está bien. Cuando Tanmiao regresó a la ciudad mágica, solicitó la oportunidad de ingresar a la Torre de los Tres Pasos. Aunque tenía las venas de la galaxia, después de todo, era su segundo trabajo. Tanmiao sintió que todavía había algunas dificultades para abrirse paso en el exterior. De Anjiao le estaba poniendo cara. Después de que Tanmiao lo solicitó, estuvo de acuerdo. Una semana después de ingresar a la Torre de los Tres Pasos, Tanmiao logró acceder al sistema de invocación de alto nivel con la ayuda de la Torre de los Tres Pasos y el poder de Galaxy Bane. Ahora se considera que está en el nivel alto de los Tres Sistemas. Mientras espere hasta que el sistema espacial alcance el nivel alto, podrá despertar el nuevo sistema mágico. Al pensar en dos departamentos de magia más, Tanmiao se llenó de curiosidad y expectativa. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 105 Ir al Lago Dongting. Después de abandonar la Torre de Tres Escalones, lo primero que hizo Tanmiao fue llamar a su gato enfermo. En ese momento, Xiaobai era como un paciente que acababa de someterse a una cirugía de cuerpo completo. Todo su cuerpo sentía un dolor intenso. Tanmiao se sentía incómodo con solo mirarlo y sonreír, después de todo, lo había hecho. Renunciar a sus habilidades originales solo los primeros dos pasos hicieron que se sintiera como si los músculos y huesos de todo el cuerpo estuvieran destrozados y la sangre se drenara. La formación final del alma es aún más aterradora. Es una especie de destrucción y remodelación del alma. El dolor del alma es el más difícil de borrar en el corazón. Requiere que la propia bestia convocada tenga una fuerte creencia en volverse más fuerte. Afortunadamente, cuando fue a la montaña Tianshan, después de conocer al tigre blanco Tianen, que tenía un linaje y un reino más altos que él, también estaba extremadamente ansioso por volverse más fuerte. Fight ha pasado la prueba. Además, su entorno de vida en el antiguo desierto del plano de invocación no le permite ser una persona débil que pueda ser asesinada por otros. No mucho después de su nacimiento, estaba en el antiguo desierto. Avión de invocación. Estaba haciendo todo lo posible para sobrevivir, luchando y matando sin parar. Mirando a Xiaobai, Tan Miao lo persuadió. Prepárate para ser miserable. Si realmente no puedes aguantar, no lo fuerces. Todavía hay una oportunidad de todos modos. Oh. Xiaobai gruñó un par de veces, diciéndole a Tan Miao que sería capaz de resistirlo. Está bien, comencemos a dar forma al alma. Cuando comenzó el avance, Tan Miao miró más de cerca la forma del alma de la bestia. Vi que el alma de la bestia no era un demonio muerto, sino un tigre negro gigante. Era negro puro sin rastro de color. Sus ojos rojos estaban llenos de un aura siniestra. Tenía más de 8 metros de largo. Y probablemente pesa más de mil libras. El personaje del rey en su frente también es negro, pero a diferencia del negro de su pelaje, es de un negro lúgubre como la niebla. Lo más peculiar es su cola. En comparación con los monstruos tigre comunes, su cola es mucho más larga y está compuesta de innumerables articulaciones. La parte superior es una púa enorme que brilla con una luz oscura. Shadow Devil Tiger. Tan Miao recordó que de Anxiao lo había mencionado, pero no le importó en ese momento. Después de todo, si puede evolucionar con éxito o no, sigue siendo una cuestión de suerte. El poder de esta alma de bestia es tan fuerte que hace que la gente se estremezca, pero cuanto más fuerte sea, mayor será la transformación si es derrotada. Además, Xiaobai, que había visto el aura de Tianenui Tiger, no tenía intención de asustarse. Obviamente, después de tener demasiado contacto con el gran jefe, algunos demonios de nivel comandante ya no podían representar ninguna amenaza para él. Hace mucho tiempo, en un campus de la Academia Mingzu, un rugido feroz de repente sacudió violentamente el lugar y las olas. El impulso de la bestia incluso causó confusión en los edificios de enseñanza circundantes. Dentro de la oficina. Después de que de Anxiao escuchó rugir a esta bestia, suspiró con emoción. Este chico es realmente capaz de crear sorpresas. De hecho, no logró. El alma de la bestia del tigre demonio de las sombras, pero de Anxiao confió en su relación para pagarlo. Conseguirlo costó 300 millones. Por supuesto, no lo ofrece gratis. Después de todo, la Academia no es un lugar para ganar dinero. De Anxiao le pidió a Tanmiao que le pagara la mitad del dinero más tarde, y Tanmiao estuvo de acuerdo en que, siempre que fuera ascendido con éxito y tuviera la fuerza suficiente, podría pagar la mitad del dinero a la escuela. En los terrenos de la escuela, Tanmiao miró al tigre negro gigante frente a él y chasqueó la lengua. No es de extrañar que de Anxiao quiera pedirme 150 millones. Este es un buen impulso. Vuelve a tu mundo y sé un señor supremo. Date cuenta de tu poder en un instante. El propio Tanmiao no esperaba que esto realmente sucediera. El avance fue exitoso de una sola vez. Además, a juzgar por este impulso, incluso el lagarto gigante y el pseudodragón anteriores no tenían nada de tamaño. Pero la idea de pagar otros 150 millones y medio hizo que Tanmiao sintiera dolor. Rugido tilde después de escuchar que Tanmiao le pidió que regresara, el tigre demonio de las sombras rugió, lamió a Tanmiao y abandonó este mundo. Justo después de que Tanmiao acogiera al tigre diablo de las sombras, de Anxiao vino aquí. ¿Cómo te va? Promoción exitosa, ¿verdad? Al escuchar esto, Tanmiao sacudió la cabeza y dijo, no, no. Chico malo, ¿quieres engañarme? Y no pareció darse cuenta. No hay nadie más descarado que Tanmiao. Hubo un movimiento tan fuerte en este momento, y en realidad no era tan viejo como para perder el conocimiento. Tanmiao dijo esto solo porque quería repudiar su cuenta. Jeje. De Anxiao, estás bromeando, estás bromeando. Aunque Tanmiao era realmente un avaro, no engañaría a De Anxiao. Después de todo, De Anxiao dijo que el precio de mercado de esta alma de bestia podría ser de 400 millones. Es decir, solo hicieron falta 300 millones para ganarlo con todo el coraje. No es demasiado pedirle a Tanmiao que pague la mitad. Después de todo, De Anxiao se lo dio como regalo para poder comprar un alma de bestia barata para compensar el problema. Pero al final, encontré cuidadosamente uno valioso para Tanmiao, que fue muy amable y justo. La próxima vez que vuelva, te devolveré el dinero. Después de escuchar esto, De Anxiao hizo una pausa y luego dijo, ¿Te vas de nuevo? Tanmiao asintió e iba a cazar a alguien. En cuanto a la ubicación, el lago Doncting fue elegido naturalmente. Recuerde que el demonio más fuerte aquí es el demonio de nivel comandante. Con su fuerza actual, los monstruos de nivel comandante ya no representan ninguna amenaza para él. Sin mencionar el Shadow de Viltiger, el tipo hielo ya puede liberar magia de alto nivel. Aunque el tipo trueno aún no puede liberar magia de alto nivel, la magia de nivel medio fortaleció directamente 49 estrellas en el camino de regreso. Lo más importante es que su equipo mágico Black Snake Demon Armor y su equipo mágico Cloud Stepping Boats están listos para usar, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la seguridad. Si es posible, Tanmiao incluso quería cazar a un demonio de nivel comandante. Ya sabes, incluso si un demonio de nivel comandante no tiene esencia explosiva, su cuerpo sigue siendo valioso. Ahora tiene una deuda de 150 millones, además la leche en polvo de su hija Yukiana cuesta decenas de millones cada mes, y también necesita recursos para su propio cultivo TSK-TSK, si no caza monstruos, ya estará abrumado. Después de despedirse de The Anxiao, Tanmiao también aceptó las recompensas de algunos cazadores alipse. Por ejemplo, si necesitara algún material del clan de monstruos cráneo lagarto gigante, no lo extrañaría en absoluto. Un día después, Tanmiao llegó a la ciudad de Mi en el sureste de la llanura del lago Dongting. Después de comprar algunas reservas de alimentos aquí, se fue directamente y corrió hacia el lago Dongting. El valle de Shitao, este pequeño valle con depresiones por todas partes, mostrará un color claro extraño cuando el sol se ponga por la tarde. Algunas personas dicen que aquí se plantan algunas flores especiales que florecerán todas a la vez por la noche. Incluso atrae a algunos exploradores a aventurarse aquí para tomar fotografías, pero a diferencia de otros, Tanmiao viene aquí simplemente para cazar monstruos y tesoros. En cuanto al hermoso paisaje, no tiene ningún interés en disfrutarlo. Capítulo 106 Defensa Automática Después de ingresar al interior del lago Dongting, se pueden ver joyas de oro y plata por todas partes. Tanmiao no fue nada educado. Activó tanto el hielo como el trueno, y estaba protegido por el shadow de Montiger. Era una típica torreca móvil, bombardeando salvajemente uno por uno, había cadáveres de monstruos gigantes con cabeza de lagarto. Cadáveres de monstruos lobo y cadáveres de monstruos araña, casi en todas partes de su itinerario. Por supuesto, todavía hay muchos monstruos gigantes con cabeza de lagarto en el lago Dongting. Por lo tanto, la mayoría de los cadáveres siguen siendo monstruos gigantes con cabeza de lagarto. El primer día, Tanmiao había matado a casi mil demonios. No está inactivo ni está aquí para mejorar su fuerza. Su objetivo es el pseudodragón lagarto gigante aquí. Este es su antiguo nido. Una vez que lo encuentren, será destruido. Su enorme cuerpo por sí solo es una gran cantidad de ingresos. Para resolverlo, primero debemos eliminar una ola de mobs. Después de todo, si hay una pelea, el lagarto gigante y el pseudodragón actuales no tendrán el mismo tamaño. Sin mencionar a Tanmiao, incluso el tigre de las sombras es lo suficientemente poderoso como para matarlo instantáneamente. Aunque tiene un rastro de verdadera sangre de dragón, sigue siendo un rastro de sangre. Comparado con Xiao Bai, que tiene sangre pura de tigre demonio, no es ni siquiera un poco inferior. Además, si no recuerdo mal, aquí hay una semilla espiritual terrestre. Retírelo juntos cuando llegue el momento. En resumen, según la política de las tres luces, mientras sea valioso, hay que quitárselo. Por la noche, después de un día de matanzas, Tanmiao finalmente encontró una cueva sin monstruos cerca. Con su fuerte poder espiritual, puede sentir inmediatamente un demonio si hay un demonio cerca de él. Incluso la capacidad de detección de Tanmiao no es más débil que la de un mago fonético junior. Sin embargo, justo cuando Tanmiao acababa de entrar a la cueva y estaba a punto de sentarse y descansar, una serpiente negra de repente lo mordió desde un costado con la boca abierta. La serpiente negra que apareció de repente no era enorme, pero era extremadamente rápida. Fue tan repentino que Tanmiao casi se olvidó de matarlo, pero en el momento en que la serpiente negra lo mordió, de repente apareció una gruesa pared de hielo en su costado. Van Tilde. Después de que la serpiente negra lo golpeó, surgió un toque de veneno verde. Rayo. Boom. Boom. Sin lugar a dudas, una magia de nivel medio cayó, rompiendo a la serpiente negra en pedazos, y luego la convirtió en niebla negra y se dispersó. U Tilde. Después de lidiar con la serpiente, Tanmiao respiró miedo. De hecho, para matar una serpiente tan pequeña, un sello de trueno es suficiente. Sin embargo, esto apareció tan repentinamente que Tanmiao estaba furioso. Al mismo tiempo, me maldije en secreto. Soy descuidado. Todavía hay beneficios de practicar en la naturaleza. Al menos obtendrás sabiduría a través de cada experiencia. Código especial. Después de que Tanmiao se sentó, sintió un sudor frío en la espalda, seguido de un estallido de palabras civilizadas. Acababa de comprobar que no debería haber monstruos cerca, pero esta serpiente era claramente un monstruo de nivel esclavo. Afortunadamente, todavía era joven y la aparición repentina de la gruesa pared de hielo le salvó la vida. De lo contrario, Tanmiao estimó que podría no morir, pero habría sido envenenado como me evitó esa serpiente ahora. ¿Explorando? ¿Es esa pared de hielo la habilidad avanzada del campo de hielo? Tanmiao pensó confundido al sentir que algunas de sus habilidades estaban en un estado de enfriamiento. Si no hubiera sido atacado por la serpiente que había escapado a la detección, nunca habría sabido que en realidad tenía habilidades de autodefensa. Esto es genial, puede salvar vidas en momentos críticos. Puede considerarse una bendición y una desgracia, pero lamentablemente no está claro que tan fuerte es su defensa. Pero por ahora, solo para estar seguro, Tanmiao no pensó profundamente, giró la cabeza y miró dentro de la cueva, y luego aparecieron rastros de estrellas. Vid de hielo. Congélate. Luego, una gruesa capa de hielo se extendió instantáneamente por toda la cueva. Cuando la cueva estuvo completamente ocupada por el dueño de la cueva, Tanmiao inmediatamente se dio cuenta de que había más que un poco de hielo negro aquí. Un nido. Sin embargo, después de que el hielo se extendió, todos estaban frescos aquí. ¿De verdad caminé hasta la guarida de las serpientes? Después de cuidar estas serpientes, miró la entrada de la cueva. La boca de Tanmiao se torció levemente y dijo, parece que no podré descansar en paz esta noche. Caminó hasta la guarida de la serpiente y la mató. Esta pequeña serpiente, para una criatura vengativa como una serpiente, definitivamente continuará vengándose de sí misma. Por tanto, la mejor forma es eliminarla por completo. La llamada erradicación de las malas hierbas, no hay piedad al tratar con monstruos. Tanmiao esperó y esperó durante una hora entera, pero aún así no notó que nada se acercaba. Por supuesto, debido a la serpiente negra anterior, no creía completamente en su percepción. ¿Una serpiente a nivel de esclavo puede evitar su exploración, y mucho menos a su madre? No hay otros monstruos por aquí, por lo que esta serpiente hembra debe ser muy poderosa. El nivel ciertamente no es bajo. Tanmiao ni siquiera eligió practicar la meditación, sino que controlaba a Shinzi. Antes de darme cuenta, habían pasado tres horas. Justo cuando sintió que la serpiente hembra aquí se había enfriado y quería descansar, de repente se estremeció. Entonces Tanmiao inmediatamente abrió los ojos e inmediatamente sintió un aura fuerte, con un sentimiento de ira, corriendo hacia aquí. No hace falta decir que esta debe ser la madre serpiente al darse cuenta de que le estaban quitando el nido, por lo que se enojó tanto. Sin embargo, aún así, Tanmiao no se dio cuenta hasta que la otra parte llegó frente a la cueva. Esto muestra cuán poderosa es la habilidad de esconderse de este demonio. Cuando Tanmiao sintió que la serpiente se acercaba, salió corriendo de la cueva. En el momento en que salió, una bota ensangrentada salió directamente de él con veneno. Armadura de demonio serpiente negra. Para un demonio tan altamente tóxico, armadura de demonio serpiente negra es la mejor defensa. Para lidiar con cosas tan venenosas, sería genial tener una herramienta mágica así. Después de todo, el veneno a veces es incoloro e inodoro. Defensa de cristal de hielo. Aunque no hay una niña de nieve, después de atravesar el alto nivel, no tarda en liberar la pared de hielo defensiva. Van Tilde. El impacto de la pitón negra fue bloqueado por la pared de hielo. Tanmiao se dio la vuelta y saltó, ampliando la distancia entre él y el oponente. Al mismo tiempo, Tanmiao sintió que sus habilidades de enfriamiento parecían haberse recuperado. ¿Cuatro horas? Después de murmurar, Tanmiao miró a la pitón gigante negra y dijo, vamos a usarte como experimento. Pensando en ello, Tanmiao dejó de moverse y lentamente trazó las estrellas. La imagen parece estar preparándose para liberarse. Magia para atacar a la pitón gigante negra. Capítulo 107 Tiempo de caza. Un demonio de nivel guerrero tiene algo de sabiduría. También sabía que Tanmiao estaba elaborando magia y, en este momento, él era el más débil. Si no subes y lo muerdes ahora, ¿a qué estás esperando? Y Stilde. Después de un estallido de rugidos enojados, la pitón de repente corrió hacia Tanmiao. Tanmiao nunca tuvo la intención de defenderse, porque ni siquiera la pared de hielo pudo detener el impacto del oponente. Tanmiao, que posee el elemento demoníaco y la protección corporal de la armadura demonio serpiente negra, no tiene ninguna posibilidad de ser derrotado. Y en el momento en que la pitón negra atacó, salió un fuerte sonido de Van Tilde. Tanmiao permaneció allí sana y salva, mientras que la pitón negra, como su pequeña serpiente, fue interceptada por una gruesa pared de hielo. Cuando esta pared de hielo bloqueó a la pitón gigante negra, no sufrió ningún daño. Rayo. Rayo. Después de ver lo que quería ver, Tanmiao disparó un rayo. Un trueno cayó del cielo y golpeó el cuerpo de la pitón gigante negra que había golpeado la pared. Luego, un sonido retumbante de un trueno explotó directamente sobre su cuerpo. La pitón gigante negra no era más que un monstruo de nivel guerrero. Bajo el violento bombardeo de Tanmiao, su cuerpo era casi como papel y se rompió en pedazos. El más poderoso de este tipo de demonio es obviamente el que embosca y embosca. Si lo miras de frente, no tiene tamaño alguno. Después de destrozar la pitón negra con un rayo, inesperadamente liberó un raro espíritu. ¡Qué montón de monstruos! Después de recolectar la esencia, Tanmiao la elogió muy felizmente. Durante el día, había estado matando durante todo el día, pero ni una sola alma fue liberada. Sin embargo, por la noche, mató a una y fue liberada. Este nido de serpientes está lleno de amistad. Después de resolver este peligro oculto, finalmente pudo descansar. Sin embargo, mentalmente todavía estaba tenso. Aunque es poderoso, todavía se encuentra en el desierto, por lo que nunca está de más tener cuidado. Era una noche tranquila, y cuando Tanmiao se despertó a la mañana siguiente, toda la energía mágica consumida ayer se había restaurado por completo. Este sistema de demonios es realmente emocionante desde que lo tengo, no tengo que preocuparme por mi falta de maná para salvar mi vida cuando cazo monstruos o lo que sea. En un nuevo día, Tanmiao se embarcó una vez más en un viaje para matar demonios y, antes de irse, todavía recordaba la ubicación de este lugar. Tener un entorno de vida seguro en la naturaleza es lo más importante. En cuanto al cuerpo de la pitón negra, aunque realmente quería conservarlo, tenía un objetivo y no podía regresar en uno o dos días. La premisa de contribuir a la humanidad era que no podía comer tierra, así que al final solo pudo optar por entregárselo. Quedó reducido a escombros. Después de todo, si el cuerpo se deja aquí durante mucho tiempo, apestará, etc., lo que tendrá cierto impacto en el medio ambiente. Hoy, Tanmiao continuó barriendo el mapa como siempre, ya fuera el lagarto gigante muerto u otros monstruos gigantes con cabeza de lagarto, Tanmiao lanzaría un rayo destructivo al verlos. Incluso si los monstruos gigantes con calaveras de lagarto no se reproducen lentamente, si continúan matándolos todos los días, se necesitarán al menos cuatro o cinco años para que este lugar sea absolutamente seguro. Mientras robaba dinero, también hacía grandes contribuciones a varias ciudades cercanas al lago Dongting. Al día siguiente, tres días, siete días y quince días, hasta que pasó un mes, Tanmiao casi mata a una gran tribu de monstruos gigantes con calaveras de lagarto y varios monstruos de nivel general, sin importar lo que encuentre, si se encuentra con algún monstruo. Lo matarás. La cosecha fue naturalmente muy rica, con diez esencias de nivel esclavo recolectadas y tres esencias de nivel guerrero. En cuanto a sus estrellas tipo trueno, 343 fueron perfectamente fortalecidas al nivel 4. Así es, el sistema de truenos de Tanmiao ahora ha llegado al punto en el que puede liberar magia de alto nivel. Las habilidades sobre hielo y espacio también se han fortalecido al nivel intermedio. Hoy, el destino de Tanmiao era el Pseudosaurus lagarto gigante. No, debería ser el lagarto gigante. En realidad, había cometido un error antes. El Pseudosaurus lagarto gigante no estaba en esta área. El señor supremo de esta área es el lagarto gigante. Aunque no es tan poderoso como el lagarto gigante y el pseudodragón, sigue siendo un líder. Este es el líder de los monstruos gigantes con calaveras de lagarto. Para Tanmiao, es lo mismo, no es suficiente ser un demonio de nivel comandante de todos modos. Por supuesto, Tanmiao también ha entrado en contacto con los comandantes y demonios aquí. No solo el lagarto blindado, también hay un enorme comandante, cien pies y otros demonios. Pero no importa quién fuera, estaba protegido por su hermano menor. Siempre había huido de ellos cuando los había encontrado antes. Afortunadamente, había matado a todos los monstruos gigantes con cabeza de lagarto aquí. De lo contrario, el lagarto gigante acorazado aún podría escapar al final. Después de todo, esos pequeños monstruos fueron utilizados como carne de cañón, y todos estaban luchando por ser los primeros en morir. Justo cuando Tanmiao fue a buscar problemas para el lagarto gigante, vio a una persona en el camino. Para ser precisos, es una mujer, y también es una mujer con una gran figura. Pero ahora esta mujer parece estar en problemas. Es decir, fue envenenada. Tanmiao se acercó a ella en unos pocos saltos y luego le dijo. Oye, mujer, ¿qué te pasa? Significa que la figura de esta chica llama la atención y su apariencia es razonable, de lo contrario, es posible que Tanmiao simplemente lo haya ignorado. A veces la gente es muy realista. Por ejemplo, cuando varias oleadas de magos cazadores vinieron aquí en el pasado para encontrar la especie espiritual de tipo terrestre de primer nivel donde estaba el lagarto monitor de capalazón guerrero, él ya los había disuadido. Las especies espirituales están protegidas por el líder y los demonios. Si no quieres morir, no vayas. Pero estas personas no escucharon ni pensaron que tenía miedo de que otros se quedarán con el tesoro. Aunque quiso decir esto, Tanmiao realmente lo hizo por su propio bien. Si no se hubiera ocupado del monstruo cráneo del lagarto gigante en ese momento, habría ido directamente a lidiar con el lagarto gigante él mismo y recolectar las semillas espirituales de la tierra. Ya sabes, las semillas espirituales aquí son de la más alta calidad, con un precio de mercado de casi treinta millones. Con la semilla espiritual, algo de esencia en su cuerpo y el enorme cuerpo de este lagarto gigante blindado, puede regresar a la ciudad después de venderlo al ejército. Pero la mujer que apareció obviamente interrumpió sus arreglos. Limán, que vino aquí para preguntar sobre la causa de la muerte del monstruo gigante con cabeza de lagarto, vio que sus piernas habían sido infectadas con veneno de pantano en algún momento, y todos sus hermosos pies se volvieron de un gran color púrpura. Me sentí desconcertado por un tiempo y la desintoxicación falló por un tiempo. Justo cuando estaba pensando en pedir ayuda, escuché los gritos detrás de mí. Mirando hacia atrás, vio a un joven, se detuvo un poco y respondió, me han envenenado. Tan Miao dijo y luego le preguntó por dónde pasó. Después de que ella lo dijo, Tan Miao fue en consecuencia, sacó el antídoto que había encontrado antes. Capítulo 108 Limán, eres un mago de alto nivel. ¿Quién no se moja los zapatos cuando camina a menudo por el río? Él también ha sido envenenado, pero con una constitución diabólica no es un problema grave. Aún así, encontró una manera de desintoxicarse. Inmediatamente, Tan Miao tomó la medicina directamente y se la aplicó a esta joven de gran figura. Al mirar el medicamento que aplicó Tan Miao, Limán hizo una pausa, porque después de aplicar el medicamento, inmediatamente sintió una sensación de comodidad. Había traído todos los antídotos y los usó, pero se sorprendió al descubrir que no podía suprimirlos. Esta toxicidad del pantano aumenta gradualmente con tus propios pies. El pantano es una mezcla de elementos agua y tierra. Ha usado tanto porciones de desintoxicación de agua como porciones de desintoxicación de tierra, pero son completamente ineficaces. Sin embargo, ¿lo que le dio Tan Miao tuvo efecto? Limán preguntó con cierta confusión. ¿Qué es esto? ¿Por qué el que usaste tiene un efecto a pesar de que he usado tantas drogas desintoxicantes? Tan Miao se encogió de hombros y luego dijo. Yo también fui envenenado. Oh, Limán estaba un poco decepcionado, pero aún así dijo. Gracias. No estás profundamente envenenado, descubrí es bastante temprano. Deberías estar bien después de un tiempo. Limán asintió y dijo. ¿Qué vas a hacer? Tan Miao no lo negó y respondió. Ve a cazar a los grandes aquí. Noté la poderosa aura mágica que emanaba de la mujer, lo que significaba que esta mujer también era una maga, y una maga de alto nivel. De manera similar, Tan Miao recordó que en el trabajo original, un mago militar vino aquí para investigar la causa de la muerte del demonio cráneo de lagarto gigante en el lago Dongting. Probablemente sea esta mujer sexy. Sin duda, Tan Miao preguntó. ¿Eres un mago militar? Limán se quedó atónito por un momento, luego asintió y admitió, y luego preguntó desconcertado. ¿Cómo lo sabes? Se un eres un mago de alto nivel. Probablemente no viniste aquí por las especies de espíritus de la tierra. Probablemente te atrajo el monstruo cráneo de lagarto gigante recientemente asesinado. Según lo anterior, supongo que eres un mago. Mago militar. Tan Miao dijo tonterías en serio. Limán estaba secretamente sorprendido. No esperaba que Tan Miao tuviera un juicio tan fuerte. También sabía que Tan Miao había hecho conjeturas aleatorias basadas en su memoria fragmentaria. Después de decir esto, Tan Miao lo levantó. No sabía si fue intencional o no. Aunque Limán fue descuidada, después de todo era una mujer. Un sonrojo apareció en su rostro y dijo, tú. Tan Miao sonrió torpemente, pero no tenía intención de soltarse y respondió, accidentalmente, accidentalmente. Fue al principio, Limán todavía puede creer que fue descuidado. Pero hasta ahora, este tipo no tiene intención de quitarle la mano. ¿Sigue siendo esto accidental? Mirando a Limán, cuyo rostro estaba pálido, Tan Miao movió su mano y dijo con una sonrisa. Es principalmente porque no he sentido este toque durante mucho tiempo y lo olvidé por un tiempo. Comentarios, Limán realmente quería darle una magia de alto nivel. Y Tan Miao ya había comenzado a llevarla hacia el lagarto gigante. Incluso si Limán quisiera enojarse, no tenía ninguna posibilidad. ¿A dónde me llevas? Aunque lo estaban reteniendo, los baches en el camino casi hicieron que Limán se sintiera extremadamente incómodo, no se detuvo y respondió, caza el lagarto gigante, entonces me ocuparé de él. Me pondré en contacto contigo directamente y se lo venderé al ejército. En el momento en que escuchó que Tan Miao la llevaría a cazar el Martial Shade Monitor, la mente de Limán estaba a tope. ¿Estás bromeando? ¿Es un demonio de nivel comandante, solo ellos dos? ¿Y todavía está herida así? Oye, hermano, por favor no seas impulsivo, de acuerdo. Aunque Limán no le teme a la muerte, nunca ha pensado en buscar la muerte. Incluso si quiere ir a por una ola, todavía tiene que esperar hasta que recupere sus fuerzas, ¿verdad? Si no puedes vencerlo, es posible que puedas huir para entonces. Tan Miao no entró en pánico en absoluto y lo consoló. No te preocupes, es solo un lagarto gigante que no puede morir. Oye, oye, oye. No quise prestar atención. Después de todo, sin mencionar a Tan Miao ahora, incluso el hijo y la hija que yo pueden resolver fácilmente el problema. Por supuesto, mi hija todavía está en hibernación en este momento. Sin embargo, tener el tigre diablo de las sombras es suficiente. Después de un tiempo, Tan Miao llevó a Limán al interior de un valle. En ese momento, Limán se había rendido. Sintió como si hubiera conocido a un loco. Todo lo que vio fue una tierra plana elevada en el centro del valle. Si todo el valle estaba cubierto por cientos de si el valle ocupado por el 73º pantano se compara con un lago, entonces la tierra plana elevada en el centro es un poco como una isla en medio del lago. Después de llegar aquí, Tan Miao menospreció a Limán. Limán también miró a su alrededor con curiosidad y dijo, ¿Por qué hemos venido todos aquí? ¿El lagarto gigante aún no ha aparecido? ¿Incluso el monstruo con calavera de lagarto gigante no ha aparecido? Normalmente, los monstruos de nivel líder tienen conciencia territorial. Otros ya han irrumpido en este lugar y no hay ninguna resistencia. Esto es un poco extraño. Después de que Tan Miao convocó al tigre demonio de las sombras para que apareciera, respondió, eso es porque he destruido todos los monstruos con cabeza de lagarto gigante y los lagartos mortales gigantes en esta área. Y el lagarto gigante con caparazón de armadura es. Simplemente sabe cómo ocultarlo. Limán se dio la vuelta y miró. Cuando vio al tigre demonio de las sombras, se quedó atónito. Dijo con una mirada de sorpresa, tú, eres un invocador de alto nivel. Ella. Nunca pensé que el joven que pensé que era un loco en realidad sería un mago de alto nivel. Y también es un invocador. Un mago de invocación de alto nivel ya es una existencia muy poderosa entre el mismo nivel. Después de mirar a la bestia convocada de Tan Miao, Limán pensó, solo esta bestia convocada, me temo que hay más de 10 magos de alto nivel. No son necesariamente oponentes. En ese momento, finalmente entendió por qué este tipo se atrevió a cazar a un lagarto gigante. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me hiciste preocupar todo el tiempo, se quejó Limán con cierta insatisfacción y abandonó la señal de socorro que estaba a punto de enviar. Tan Miao hizo una pausa, luego se dio la vuelta y dijo, ¿me preguntaste? Ulimán estaba un poco confundido. ¿Es esto algo que debería preguntarse o no? Pareces joven. ¿Quién hubiera pensado que serías un mago de alto nivel? Un genio de una gran familia definitivamente no vendría a un lugar como este para practicar, ¿verdad? Cualquiera que viniera aquí para ser un cazador de magos definitivamente no era de una gran familia, por lo que Limán, naturalmente, no pensaba en cosas de alto nivel. Por un momento, ella se quedó realmente sin palabras. ¡Bum! En ese momento, bajo el pantano, pareció que se detectó la amenaza, y de repente explotó un rugido que podría sacudir todo el valle. Capítulo 109 Conmocionado por los continuos shocks. Este extraño grito fue como un rugido en sus oídos. Afortunadamente, Tan Miao se subió a una pared de hielo de antemano y bloqueó la ola. De lo contrario, el tinitus es una certeza. Después del rugido, la tierra plana en el centro del lago pantanoso se levantó de repente. Se separó por completo de la superficie del pantano y de repente se levantó, y el cuerpo más grande escondido debajo del pantano profundo quedó completamente expuesto. Era lo suficientemente grande como para formar una enorme ola en este lago pantanoso muerto. Cuando la criatura negra se puso de pie, lentamente comenzó a inclinarse. Cuando la criatura negra se levantó por completo, el suelo plano todavía era plano, claramente era la espalda de este tipo. Tan Miao ignoró su fuerza y le dijo al pequeño hombre negro, ve y ocúpate de ello. Así es, el tigre blanco se convirtió en un tigre negro y fue un honor recibir un nuevo nombre. Después de recibir la orden de Tan Miao, Xiao Wei corrió hacia adelante. Liman acababa de recuperarse de la aparición de la poderosa bestia convocada de Tan Miao y sintió otro atributo de hielo frío. No fue hasta que Xiao Wei salió corriendo que la pared de hielo se disipó. Liman se sintió mal. Miró a Tan Miao y preguntó con incredulidad. Tú, tu sistema de hielo, también eres de alto nivel, ¿verdad? Así es. Tan Miao asintió y admitió sin ningún indicio de humildad. En el camino a Oh My God, Liman se enteró de que Tan Miao todavía era un estudiante. Y solo tenía 20 años, con ambos elementos de alto nivel. Este golpe fue realmente un duro golpe. Por supuesto, Tan Miao no mostró su poder de trueno. De lo contrario, esta mujer descuidada se habría excitado, ¿verdad? ¿Eres un humano o un monstruo? No es de extrañar que Liman estuviera tan sorprendido. Aunque algunas familias y jueces harían todo lo posible para cultivar jóvenes tan talentosos, podrían alcanzar este nivel a esta era. Pero no importa qué gran fuerza sea, es imposible que el joven corra tal riesgo. Por lo tanto, Tan Miao definitivamente no provenía de una gran fuerza, pero también fue por esto que Liman estaba un poco sorprendido y no pudo cerrar la boca. Tan Miao agitó la mano y dijo con una sonrisa, no lo hagas. Haga tanto escándalo, después de todo, en el futuro, mi hermano subirá a la cima del mundo. Un hombre fuerte. Si alguien que todavía estaba holgazaneando en la escuela dijera esto, Liman simplemente lo abocetearía y lo despertaría. Pero no tenía ninguna duda sobre lo que Tan Miao dijo frente a ella. Al contrario, creía que todo sería verdad. ¡Bum! Justo cuando Tan Miao y Liman estaban discutiendo, el lagarto gigante que estaba luchando contra Xiao e y parecía un poco incapaz de resistir, dejó escapar un grito extraño nuevamente. Liman escuchó el sonido y se fue, solo para ver al lagarto gigante frente al tigre de las sombras, como un monstruo de nivel guerrero, siendo masajeado a voluntad. Esto antes de que Liman pudiera terminar de sorprenderse, Tan Miao le dio unas palmaritas en las nalgas elásticas y dijo, esto, 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 vamos. De repente se aprovecharon de él nuevamente, y Liman lo miró con disgusto. Después de ver sus ojos serios, miró hacia atrás con la más mínima duda. Vio innumerables lagartos gigantes muertos y monstruos gigantes con calaveras de lagarto del oeste corriendo hacia aquí. No, está llamando a sus compañeros. Patilde después de que Liman exclamara, recibió otra palmada en el trasero. Liman instantáneamente dijo enojado, bastardo, realmente crees que no tengo mal genio. Era una niña tan violenta. La fuerza de la niña es asombrosa. Es tan táctil que no puedo evitarlo, sonrió Tan Miao disculpándose. Pero Liman se dio cuenta de un vistazo que este tipo no tenía intención de admitir su error. ¿Qué debo hacer? Pero no podía razonar con Tan Miao en este momento. Lo más importante era que su poder mágico aún no se había recuperado y no podía liberar magia de alto nivel. El más mínimo miedo, simplemente se sintió un poco sorprendida. Tantos lagartos murieron en sus manos, pero no esperaba que salieran tantos. Además de pelear, ¿pueden los humanos y los demonios también hablar de razón? Después de responder, apareció una constelación azul bajo los pies de Tan Miao. Ataúd congelado. En un instante, la temperatura circundante bajó rápidamente y comenzó a formarse hielo bajo los pies de Tan Miao. Entonces, un rayo de luz azul estalló hacia los monstruos gigantes con calaveras de lagarto. En un instante, los monstruos gigantes con calaveras de lagarto en la primera fila comenzaron a convertirse en esculturas de hielo. Sin embargo, congelar no es solo eso, después de todo, esto es magia avanzada. El poder del atributo de hielo parecía ser continuo y extendido hacia atrás, ya fuera el monstruo lagarto gigante o el dragón de la muerte, bajo el impacto de esta energía, todos se convirtieron en esculturas de hielo y luego explotaron con un sonido de pop. Es decir, Liman se sorprendió muchas veces hoy, de lo contrario, habría vuelto a gritar ante la escena frente a ella. Esta persona es realmente fuerte hasta el punto de ser anormal. Ya. Ya. Después de todo, hay demasiados lagartos en este grupo. Maldita sea, ¿por qué hay tantos? Murmuró Tan Miao, mirando al lobo de las sombras que todavía estaba peleando con el lagarto gigante y dijo, gato estúpido, si te demoras un rato, papá no te dará nada esta noche. Vamos a comer. Después de decir esto, Tan Miao se dio la vuelta y las magias primarias e intermedias del elemento trueno, espacio y hielo continuaron bombardeándolo. Aunque se puede liberar la magia del trueno, la velocidad sigue siendo un poco vergonzosa después de todo. Por lo tanto, Tan Miao no liberó su magia de trueno de alto nivel. Pero aún así, Liman está lleno de admiración. Además, después de ver a Tan Miao usar el sistema de invocación, el sistema de hielo y luego el sistema de truenos y el sistema espacial, estaba un poco confundida. Podría ser que el pervertido frente a ella no fuera un mago de alto nivel, sino... ¿Un mago de nivel superior? Sin embargo, era muy difícil para ella estar de acuerdo con esto. Después de todo, ya era notable que pudiera alcanzar el nivel de un mago de alto nivel a su era. Liman ya no consideraba la seguridad actual. Miao definitivamente fue posible. Es hora de comprar el Shadow de Viltiger para matar al Martial Shade Monitor. Mientras el lagarto gigante muera, la tribu de los lagartos probablemente se dará la vuelta y huirá de inmediato. Tan Miao estaba sudando profusamente, aunque matara a estos monstruos gigantes con cabeza de lagarto era una cuestión de habilidad. Sin embargo, después de recibir una llamada de su líder, este grupo de demonios esclavos y demonios de nivel guerrero se volvieron intrépidos y sin miedo a la muerte. Y eran tantos que era casi imposible ver el final de ellos, lo que le daba el mayor dolor de cabeza. Los humanos no son realmente débiles. Una torre mágica andante como Tan Miao puede matar a miles de monstruos gigantes con cabeza de lagarto con una sola persona. Pero después de matar a más de mil, el monstruo gigante con calavera de lagarto sigue apareciendo, pero su poder mágico eventualmente se agotará. En ese momento, será la cuenta regresiva para la muerte. Capítulo 110 Matar al líder del lagarto gigante Aunque es muy sencillo matar a estos monstruos, también hay un flujo constante de almas residuales para recolectar. Sin embargo, cuando Tan Miao se dio cuenta de que más de la mitad de su energía mágica se había consumido, todavía miró al lado del Shadow de Montiger. Había que decir que aunque el Armored Lizard no era tan poderoso como el Shadow de Montiger. Después de todo, era un demonio de nivel comandante y era fácil derrotarlo, pero matar no es fácil, especialmente cuando el oponente tiene un fuerte deseo de sobrevivir. Maldita sea, después de un tiempo, Tan Miao. Se volvió para mirar a Liman y luego dijo, ¿Cómo va tu recuperación mágica? Wen después de decir eso, Liman respondió, debería ser posible liberar una magia de alto nivel. Al escuchar esto, Tan Miao movió la esquina. De su boca ligeramente. Entonces, ¿Por qué no actúas y miras el programa aquí? Liman dio un paso adelante y habló con Tan Miao, uno al lado del otro, y luego dijo, pensé que no lo hacías. No necesito mi ayuda, dijo Tan Miao con una línea negra, no dije que quiero que me ayudes, ve a ayudar a Xiao y, pero recuerda, no uses magia de luz. Liman, que estaba a punto de hacerlo. Libera magia de luz de alto nivel y muestra su poder, hizo una pausa y dijo impotente, a excepción de la magia de luz, no puedo evitarlo. Después de todo, ella se está especializando en el sistema de luz y luego. Dijo, entonces, ¿puedes resistirte? ¿No quieres que bloquee a estos monstruos, verdad? Mirándolo muy lejos, apresurándose a cargar, preguntó Liman con una mirada de sorpresa en el rostro de los lagartos que venían. Tan Miao asintió y dijo, tú me apoyas y ayudaré a Xiao y a matar al lagarto gigante. De lo contrario, todos moriremos. En esta situación, la única forma de matar al lagarto gigante es matarlo. Dispersar. De lo contrario, el gran lagarto sigue chillando y estos tipos ni siquiera saben cómo escribir la palabra morir. Liman miró al grupo de lagartos a menos de 100 metros de distancia y se sintió avergonzado. Después de todo, ella no era Tan Miao. Ola tras ola de bombardeos pueden hacer que los lagartos se mantengan a una distancia de 100 metros, incapaces de dar un paso más. Tan Miao también sabía que estaba en un pequeño problema, pero ahora Tan Miao no la dejaría ayudar si hubiera otras cienas. Liman dijo débilmente, primero podemos hacer una retirada estratégica. No. Tan Miao rechazó directamente su propuesta sin pensar. ¿Estás bromeando? Esta vez no puedo matar a este lagarto gigante. Solo tengo miedo de que la próxima vez su hermano pequeño nunca se aparte de su lado. En ese momento, sería aún más difícil matarlo. Eitilde justo cuando Tan Miao parecía desconcertado, la niña de las nieves que había estado durmiendo durante mucho tiempo se despertó. Además, parecía que sintió que Tan Miao necesitaba ayuda y se quedó sin el espacio del contrato sin permiso. Parece que debido al exitoso avance de la relación, Xiao Yu Kiana ahora es una pequeña lolita adecuada. Junto con las características extrañas, es simplemente más lindo que Ling Ling. Por supuesto, ahora Tan Miao no tenía intención de preocuparse por si era linda o no. Después de mirar a la niña de las nieves flotante, Tan Miao dijo. Hija, puedes bloquearlo para papá aquí. Respondió e inmediatamente giró la cabeza, mirando al grupo de lagartos que cargaban, levantó sus bracitos al instante y luego el hielo extremadamente frío se esparció. Este poder no era inferior al cero. De Tan Miao. Resistirlo, Tan Miao de repente sintió que la leche en polvo vale la pena. La inversión en Xiao Shuenu casi ha superado la suya. Tan Miao todavía estaba muy angustiado al principio, pero ahora parece que todo valió la pena. Cuando Xiao Shuenu estaba matando a todos, Tan Miao también llegó al lugar donde Xiao Yi y el lagarto gigante estaban peleando. Al mirar al lagarto gigante de doble tamaño, obviamente estaba cubierto de cicatrices e incluso le dio a la gente una mirada moribunda. Pero no esperaba que durara tanto. Xiao Yi no es dañino en absoluto, pero es más fuerte por la noche. Si es de noche, incluso si este lagarto gigante este nace en la vida, solo puede resolverse con unos pocos golpes frente a Xiao Yi, quien recibió el bono. O tilde. Al ver acercarse a Tan Miao, Xiao Yi gruñó con sentimiento de culpa. Después de todo, han evolucionado muy poderosamente, pero después de mucho tiempo, todavía no se han ocupado del lagarto monitor Wuke. No te culpes, papá está aquí para ayudarte. Miró a Wuke que quería huir. El lagarto gigante usó magia de control espacial. Pero el control del líder por la magia intermedia solo dura unos segundos. Afortunadamente, para Xiao Yi, estos pocos segundos fueron suficientes. Bajo el control de Xiao Yi, la idea del lagarto gigante de Wuke obviamente no tenía ninguna posibilidad. Y Tan Miao está listo para abrirlo directamente. Oio Xiao Yi ya estaba enojado después de no poder derrotar a este pequeño lagarto monitor blindado durante mucho tiempo. Este rugirá para destrozarlo, pero su poder solo podrá estallar cuando caiga a la noche. Durante el día, era solo un tigre de cerebro pequeño que era más poderoso que el líder. Aunque estaba enojado, Xiao Yi todavía no pudo matarlo en poco tiempo. En este momento, Tan Miao ya había dibujado siete mapas estelares. Los mapas estelares se complementaban entre sí, mostrando una forma tridimensional de 360 grados, lo que hizo que Tan Miao estuviera en ellos aún más salvaje y dominante. El relámpago brilló al azar y fue deslumbrante. Rayo de trueno. Cuando el brillo de la constelación de Tan Miao alcanzó su punto máximo, después de un grito enojado, toda la luz del trueno de repente se convirtió en un rayo. Solo había un grupo, que de repente salió disparado y voló a cientos de metros de distancia en un instante. En el momento en que pasó el violento trueno, Xiao Yi pisó al lagarto gigante con sus cuatro garras y se distanció directamente de él. Aunque el lagarto gigante fue pisado por cuatro garras, el daño no fue nada y todavía quería escapar. Sin embargo, cuando el trueno explotó, todo su cerebro de lagarto quedó atónico. La magia de alto nivel rumble ya puede causar un daño absoluto al monstruo de nivel comandante. Es más, la bonificación de Tan Miao fue devastadora. Cuando cayó el trueno, el lagarto gigante fue asesinado directamente sin siquiera darle la oportunidad de sufrir. Liman, que estaba ayudando a Xuenu a resistir a los lagartos, notó el violento poder del trueno detrás de él y miró con sospecha. Vio el enorme cuerpo del lagarto gigante, paralizado e inmóvil, y Tan Miao y el tigre demonio de las sombras también corrieron hacia él. Ayuda. Rugido tilde. Rugió Xiao Yi tan pronto como se acercó. La presión del poderoso líder hizo que los monstruos gigantes con cabeza de lagarto que arrasaban sin miedo a la muerte se detuvieran uno tras otro. Principalmente porque su líder se ha ido. De lo contrario, ¿dónde se detenerían? Oye. Después de que Shadow de Montiger liberó su impulso, Xiao Xuenu también gritó de una manera decente. Sin embargo, aunque la niña es poderosa, actualmente parece una niña humana para la cabeza de lagarto. No es un peligro. Pero aún así, los lagartos comenzaron a desvanecerse. Sin él, el líder se ha ido y tenemos que encontrar un nuevo jefe. Capítulo 111. La hermana Gipse está ganando. Al ver que los lagartos se habían retirado, tanto Tan Miao como Liman dieron un suspiro de alivio. Liman dio un suspiro de alivio por haber sido salvado, mientras que Tan Miao dio un suspiro de alivio por sus ingresos. Sin mencionar el lagarto gigante acorazado frente a mí, sino también las especies espirituales de tipo terrestre de primer nivel que existen aquí, y todas requieren tiempo para recolectarse. Oye, gran niña, ¿qué tal si dejas que los militares se apoderen de este lagarto gigante? Liman ignoró la dirección que Tan Miao le dirigió y no le importó el cuerpo del lagarto gigante. En cambio, dijo impotente, sigues siendo un elemento relámpago de alto nivel. Y también tienes dos bestias convocadas a nivel de comandante. Tan Miao asintió, no tenía intención de ocultarlo. Es más, simplemente usó magia de trueno de alto nivel. Volvió a llamar a la niña de las nieves despierta. Mientras Liman no estuviera ciega, no había forma de que ella pudiera ocultar nada. Te estoy hablando de negocios, no hables de eso. Comparado con el de alto nivel o no, el dinero es naturalmente más importante en este momento. Especialmente el propósito de su llegada aquí no es ganar dinero. Es una pena que este lagarto gigante no explotara de espíritu, era sólo un espíritu destrozado. Además, llevo mucho tiempo aquí y la cosecha ha sido suficiente para saldar la deuda y la leche en polvo de mi hija. Ya es hora de volver. Liman miró a Tan Miao con una expresión desconsolada en su rostro. No sabía qué decir. Al principio, pensaba que ya era un genio. Incluso si no podía compararse con un pervertido como Tan Miao, todavía lo era. Uno en un millón. Pero es comparable a un verdadero pervertido. Entonces, ¿por qué tienes cuatro elementos? Después de luchar un rato, Liman volvió a preguntar. Patildes y Tilde. Justo después de que Liman terminara de preguntar, sus grandes nalgas recibieron otro golpe malicioso. Protegiendo sus caderas con ambas manos, Liman enfrentó a Tan Miao con una mirada cautelosa en su rostro. Al verla de pie, Tan Miao miró algo y luego dijo. ¿Por qué tienes tantos problemas? ¿Se puede descartar a este lagarto gigante acorazado? La cara de Liman apestoso se puso roja. Golpeó con el pie y luego dijo. HMPH, tómalo. Pero si te atreves a abusar de mí de nuevo, yo, 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 no te daré dinero. Dijo Tan Miao presa del pánico. Hermana, Ton. No lo hagas. No te emociones. Al ver que finalmente estaba abrumado, Liman tenía una extraña sonrisa en su rostro. Después de discutir el precio con Liman, Tan Miao encontró la especie espiritual de tipo terrestre cercana. Flowing Marsh. Este pantano que fluye debería ser el mejor entre las especies espirituales terrestres. Cuando es fuerte, es comparable a una roca sólida y es difícil de destruir. Cuando es blando, puede convertirse en un pantano de arenas movedizas. Tiene una fuerte viscosidad y toxicidad. Liman miró a los espíritus reunidos. Tan Miao estaba tan emocionado que abrió la boca y dijo. ¿Por qué no lo compramos juntos para tus militares? Él no tiene el elemento tierra y, para él, intercambiar semillas espirituales por dinero es la opción más práctica. Liman miró a Tan Miao con una mirada oscura. ¿Cuándo se convirtió su ejército en un contenedor de reciclaje? Sin embargo, esta especie espiritual terrestre es de la más alta calidad. Ella creía que incluso su jefe todavía estaría dispuesto a adquirirlo. Al final, asintieron con la cabeza. Además, la caza de Tan Miao esta vez redujo mucho su carga de trabajo. Al menos durante unos años, el clan de los lagartos monitores no podrá protegerse. Después de regresar a la ciudad de Vii, Tan Miao y Liman se alistaron en el ejército. Cambió el cadáver del demonio líder y la especie de espíritu de la tierra por billetes y le pidió a Liman que lo llevara al lugar donde se compraban los espíritus y vendía una ola de espíritus. Esta vez, recolectamos un total de 260 millones de la caza de monstruos. Liman, que había estado llevando a Tan Miao a buscar tierras para vender varias cosas preciosas, finalmente supo su verdadero nombre después de cobrar todas sus ganancias. Tan Miao, aunque eres muy fuerte, sigue siendo muy peligroso cazar monstruos sin una pista. ¿Quieres unirte a nosotros? Con tu fuerza, tu futuro es ilimitado. Al salir de la base militar, Liman recibió una orden. Eso es ganarse a Tan Miao. Por supuesto, si puede tener éxito no depende de su habilidad personal. Liman también está dispuesto a ganarse a Tan Miao. Después de todo, sería una lástima que un pervertido así no contribuyera al país. ¿Unirme a ti? Parecía que Tan Miao lo estaba considerando, luego dijo con una mala sonrisa. No es imposible, pero tienes que ser mi pequeña originalmente, Tan Miao solo estaba hablando de eso, pero ¿quién sabía? ¿Que esta chica tigre en realidad asintió directamente? Él estuvo de acuerdo. Está bien. Lo siento. En respuesta, Tan Miao maldijo inconscientemente, pero Duerliman todavía parecía despreocupado y dijo con una sonrisa. Siempre que puedas contribuir al país, no me importa. Aunque Liman lo dijo con una sonrisa, Tan Miao se dio cuenta de que este único en realidad no estaba bromeando. Pero en serio. Ejem, tos, tos. Tan Miao hizo una pausa y enfatizó. Hermana, estoy hablando de Xieomi, un, mi amante. Las comisuras de la boca de Liman se levantaron levemente, asintió y dijo palabra por palabra. Bueno, te escuché claramente. En este momento, Tan Miao debería darse la vuelta e irse. Después de todo, este tipo de cosas es demasiado casual, ¿verdad? Pero las acciones siempre son más realistas que las palabras. Rodeó la cintura de Liman con sus brazos y dijo. Está bien, ¿qué tal si inspeccionas los productos primero? Liman empujó a Tan Miao directamente, se distanció y dijo. Vete al infierno. ¿Estás de acuerdo? Tan Miao dijo con cierta lástima. Lo apartaron incluso antes de tocarla. Liman escupió suavemente. Desvergonzado. Volvió a hacer pucheros, hinchó el pecho y dijo. Te lo prometí, parece que aún no me lo has prometido, ¿verdad? Bueno, al ver que la prostitución fracasó, Tan Miao apretó los puños y dijo. Entonces volveré contigo después de pensarlo. Las montañas verdes no cambiarán y el agua verde fluirá para siempre. Después de esto, se dio la vuelta y se fue de aquí sin dudarlo. Como no podía tener relaciones sexuales por nada, tenía mucho miedo de que su carácter impulsivo fuera insoportable si no se iba. Ejen. Al mirar la figura que se marchaba de Tan Miao, Liman dijo en voz baja. Adiós, sinvergüenza apestoso. El otoño ha llegado silenciosamente sin darse cuenta, y las hojas caídas por todas partes y los cementos volando por toda la ciudad hacen que toda la ciudad de Angzou sea más poética y pintoresca. Después de que Tan Miao se bajó del avión, fue directamente a la reunión de prueba del templo Linguin. La cosecha en el campo este mes fue bastante buena y casi se sintió aliviado. Pero al final, esta estúpida chica, Liman, vino y le hizo perder su poder. Es decir, esta chica quiere ganárselo para que se una al ejército, de lo contrario se convertirá en un cabrón. Después de todo, esas galgas grandes y hermosas son simplemente aterradoras. Solo mirarlas le hace sentir como si su sangre estuviera subiendo. Gracias a él por cumplir con las reglas, de lo contrario, seguiría corriendo a la reunión de prueba ahora? Probablemente le resulte difícil caminar. Una buena chica gasta su dinero, eso no es solo hablar. Desde que lo intentó, cada vez que veía a Tang Jue, se sentía débil al día siguiente. No es que no sepa cómo contenerse, es solo que ante la culpa absoluta, es solo un debilucho indefenso. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 112 Regreso a la ciudad. En Angzou en otoño, la temperatura extremadamente agradable y el suave viento otoñal no son como un signo de marchitamiento, sino más bien como la suave interpretación de todo el tono frente a un hermoso rollo de imágenes, exquisito y lento, la razón por la que Tang Miao regresó primero a Angzou, naturalmente, porque extrañó a Tanjue. Por supuesto, tal vez Liman lo estimuló. Pero solo él sabe este tipo de cosas. Pero después de llegar a la reunión de prueba, recibió noticias de Tanjou de que Tanjue todavía estaba realizando su misión. Además, no regresaría en el corto plazo, por lo que Tan Miao no tuvo más remedio que irse con algo de dolor. No abandonó a Angzou de inmediato, sino que regresó al lugar donde estaba sellada la serpiente Totem Negra. Hablando de eso, no he visto a la serpiente negra en mucho tiempo desde que la ayudé a mudar su piel. Antes de ir a ver la gran serpiente, Tan Miao, naturalmente, no se olvidó de traer algunos bocadillos, como un banquete de mariscos o una barbacoa especial. Este era un pasatiempo común entre él y la gran serpiente. Después de no haber sido alimentada con comida deliciosa durante tanto tiempo, esta codiciosa serpiente casi debe haberse convertido en un pájaro en su boca, ¿verdad? Cuando Tan Miao acababa de llegar al lugar donde estaba sellado, la mini serpiente negra pareció haberlo notado y aterrizó en el hombro de Tan Miao. ¡Qué diablos! Incluso antes de entrar al lugar donde estaba sellado y duermiendo, ¿este tipo ya me había notado? Después de que Tan Miao miró a su alrededor, dijo, estúpida serpiente, ¿no estás durmiendo? ¿Por qué saliste justo cuando yo llegué? Y Stil de Shuan Snack escupió la carta de la serpiente y le dijo a Tan Miao, huelo. El aroma de la comida deliciosa. Así que salí por mi cuenta. Después de escupir la carta de la serpiente y responder, Shuan She estaba lista para perforar la bolsa en la mano de Tan Miao. Tan Miao rápidamente agarró la cosita y dijo, necesitas un martillo. Es todo tuyo. No te lo quitaré. Sácalo y cómelo. Si a una serpiente estúpida se le permite entrar así, lo hará. ¿Ya huele a comida deliciosa cuando sale? Después de todo, él es el único guardaespaldas leal que tiene en este momento. Entonces este tipo definitivamente se cansará de sí mismo por la noche. Si tiene esa sensación grasosa por toda la casa, puedes imaginar qué tipo de desastre será cuando Tan Shue regrese. Y Stil de después de que Tan Miao atrapó a Shuan, ella no intentó liberarse. Simplemente escupió la carta de la serpiente y le dijo a Tan Miao, quiero trabajar. Necesito trabajar. Necesito trabajar. No necesitas poner toda la serpiente para hacer arroz, ¿verdad? ¿Eres un tigre? Si te quedas así, no te traeré comida deliciosa durante un año. Tan Miao movió la comisura de la boca. Levemente y miró la serpiente en su mano con desprecio. Después de todo, ya estás en la cima de la monarquía. ¿Cómo puedes ser tan inútil? Tan Miao conversó con Shuan She durante mucho tiempo. Aunque Shuan She estaba muy impaciente, todavía lo toleró por la comida deliciosa. Colocándolo en la mano de Tan Miao, esperó obedientemente a que él terminara de hablar antes de disfrutarlo. Pero también fue por esto que Tan Miao, que originalmente planeaba dar un largo discurso, fue dejado de lado. Incluso si no cooperan, ¿de qué sirve burlarse de él? La serpiente Shuan liberada era como un hombre que había tenido sed durante muchos años y cayó en el reino de las niñas. Pasó media hora antes de que serpiente Shuan terminara de disfrutar de su delicioso sabor. Como era de esperar, todo su cuerpo estaba cubierto de salsa. Antes de que pudiera volar hacia Tan Miao, su cuerpo fue congelado por una gruesa capa de cristales de hielo. ¡Clac! Pero sólo tomó un momento, y el cubo de hielo que acababa de condensarse se hizo añicos al instante. Istil de Shuan Esna que también se subió con éxito al hombro de Tan Miao, escupió la carta de la serpiente y miró a Tan Miao, como si dijera. ¿Puedes informarme antes de tomar un baño frío? Tan Miao se sintió frustrado porque, a pesar de que era una persona de alto nivel, todavía era como una hormiga frente al poder tiránico del monarca. Después de pasar una tarde con Shuan She, Tan Miao se enteró de Shuan She que parecía haberlo hecho. Sentí, hay un aura amenazante en ello. Además, la otra parte todavía se encuentra en esta ciudad. Tan Miao inmediatamente pensó en Yeshingsia. Recuerdo que parecía que tenía dos almas o algo así, ¿verdad? Afortunadamente, gracias a la ayuda de Kilinhade, Black Snake ha adelantado su período de muda un año, por lo que Tan Miao ya no está preocupado por el ambicioso plan para ello. Sólo advirtió a Shuan She que no apareciera sin su grito. Cuando Tan Miao se fue, Shuan She obedientemente se metió en la foca del lago. En ese momento, en una sala del juicio, un anciano con barba de chivo estaba sentado en una silla y miraba al hombre frente a él y decía. Dasen, ¿estás seguro de que la gran pitón se despojó de su piel recientemente? Así es. El hombre llamado Dasen asintió y dijo con certeza. Tan Zong y los demás ya han comenzado a organizar la protección. Mientras ocurra el incidente, podemos pasar todas las responsabilidades a la pitón. Si tiene éxito, definitivamente te daré lo que quieres. Dijo el anciano de la perilla con una mueca de desprecio. Gracias, congresista. Por otro lado, Tan Miao, que dejó a Hangzhou, regresó a la ciudad mágica. Esta vez hay que decir que fue un fracaso. Ninguna de las balas que se habían llenado durante mucho tiempo fue liberada. Tan Miao estaba de muy mal humor. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de regresar al apartamento, el estado de ánimo infeliz se disipó en un instante. Hablando de eso, ¿es hora de probar el canario que criaste? Y, si no recuerdo mal, hoy es festivo. Ay Tutu, ese conejo tonto, probablemente se esté divirtiendo mucho en algún bar en este momento. En cuanto a Munu Hiao, debería estar practicando ahora mismo, ¿verdad? Jeje. Cuanto más pensaba Tan Miao en ello, más se emocionaba. Ni siquiera tomó el ascensor para subir las escaleras, sino que subió directamente. La velocidad era incluso más rápida que la del ascensor. Cuando llegó a la puerta del apartamento, después de explorar un poco, Tan Miao descubrió que sólo había una persona adentro. Shuan incluso abrió la puerta suavemente y entró. Cuando entró al vestíbulo, sus ojos miraron furtivamente. Vi a Munu Hiao sentada en el suave sofá, su esbelto cuerpo hundiéndose en la suavidad, su cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, su largo cabello colgando del respaldo del sofá, su cuello levantado tan blanco y suave como un noble cisne. Parece que está descansando. Tan Miao se acercó paso a paso, pareciendo escuchar algún movimiento. Munu Hiao miró hacia arriba, y cuando vio que era Tan Miao, sólo lo miró fijamente sin decirle una palabra, con los ojos llenos de emociones complejas. Cuando Tan Miao vio que Munu Hiao se había despertado, era demasiado vago para tener cuidado. Se acercó y dijo, mi amada concubina, mucho tiempo sin verte. ¿Me has extrañado, que todavía estaba aturdido? Escuchó hablar a Tan Miao. Su cara se puso roja al instante. Porque, originalmente pensó que era una ilusión, después de todo, ella siempre había sido así desde que Tan Miao desapareció nuevamente después de regresar de Wang Chen. ¿Y dónde están sus manos? Capítulo 113 El ataque falló. Munu Hiao quería alejar a Tan Miao, pero este tipo era como un yeso de piel de perro y no podía ser alejado en absoluto. Al final, tuvo que renunciar a la resistencia. Después de todo, esta no era la primera vez. Después de pensarlo, volvió a preguntar. ¿Tú, vas a volver durante este tiempo? ¿Dónde está? Fui al lago Donctin para vengar a mi amada concubina, respondió Tan Miao, chupando la fragancia con avidez. Otilde, Munu Hiao, que originalmente quería fingir estar tranquilo, dijo apresuradamente después de sentir el entusiasmo diferente de Tan Miao. ¿No es una lástima que una oportunidad tan buena sea rara, ¿dónde puede detenerse Tan Miao? Después de besar los suaves labios, Tan Miao abrazó a la persona. Con una mirada seria en su rostro, dijo. Hoy me haré cargo de tu Munu Hiao. Nadie puede detenerte. Dicho esto, Tan Miao estaba a punto de recoger a la ovejita en pánico y caminar hacia el segunda planta. ¡Clac! Al mismo tiempo, la puerta de la entrada se abrió de repente. Luego, antes de que llegara alguien, el conejo apareció primero. Cuando Aitutu entró, Munu Hiao dijo. Tutu, vamos a comprar la cena. Al entrar, miró a Tan Miao, y los dos se miraron el uno al otro. ¡Ah! Entonces un grito casi se extendió por todo el apartamento, e incluso Tan Miao no pudo evitarlo. Después de olvidarse de dejar de gritar, Aitutu. Dijo enojado. Tan Miao, bastardo. Fui el primero en tocarte, así que incluso si quieres comer en secreto, primero debes hacerlo. Empecemos conmigo. Al escuchar esto, Tan Miao quedó completamente atónito, y todo lo que pudo. Lo que pensé fue. ¡Qué diablos! Munu Hiao también miró a Aitutu con una mirada de confusión. ¿Realmente no sabía cómo funcionaba la mente de Aitutu? Aitutu miró la mirada estúpida de los dos, luego miró a Munu Hiao, hizo un puchero y dijo lastimosamente. Hermana Nu, no me abandonará con este gangster apestoso, ¿verdad? Tenemos un acuerdo. Se acabó. Munu Hiao había recobrado el sentido en este momento y abandonó los brazos de Tan Miao. Su rostro estaba sonrojado. Después de escuchar hablar a Aitutu, parecía haber pensado en lo que los dos habían dicho no hace mucho. Por supuesto, eso fue antes de Wang Chen. Todavía recuerda cuando Aitutu le preguntó si le gustaba Tan Miao. Algo. Si Munu Hiao negó con la cabeza sin pensar, e incluso le expresó a Aitutu que solo estaba cumpliendo la apuesta. Me iré de aquí cuando se acabe el tiempo. En ese momento, Aitutu llegó a un acuerdo inútil con Munu Hiao. Es decir, si algún día a Munu Hiao le gusta Tan Miao, se verá arrastrada a una rebelión. Incluso si es solo físico, Munu Hiao, naturalmente, debería rechazar cosas tan aburridas. Sin embargo, ella aceptó inesperadamente ese día. Porque pensó que era imposible. Además, podía ver que este tonto conejo estaba interesado en Tan Miao, pero no quería que lo regalara en vano. Como resultado, los sentimientos son realmente impredecibles. Munu Hiao miró a Aitutu, quien se acercó con la cara sonrojada y tartamudeó. Yo. Ella realmente no sabía qué hacer, pero en ese momento, un brazo adecuado de repente la abrazó. De manera similar, Aitutu, del otro lado, también fue arrastrada a sus brazos. El dueño de este brazo es, naturalmente, Tan Miao. Abrazó a las dos niñas una por una y dijo con una sonrisa maliciosa. Todos somos una familia. Si hay algo que no entendemos, vayamos a la casa y resolvamoslo. Aitutu y Munu Hiao se admiraron a Tan Miao al mismo tiempo y dijeron, fuera. Luego, las dos mujeres se golpearon y patearon. Después de todo, toda esta vergüenza proviene del playboy de Tan Miao. Si quieres acostarte con otra persona, hazlo en tu próxima vida. Aunque recibió puñetados y patadas, Tan Miao todavía tenía el momento y la sincronización perfectos. Tengo que decir que Munu Hiao tiene el tamaño adecuado y es lo suficientemente suave Aitutu es demasiado, pero cuando se trata de nuevos trucos, es mejor que todas las chicas. Sin embargo, si las dos están juntas, esto. Solo se puede ver, pero no lo es en absoluto. No había posibilidad de saciar su codicia. Bajo las burlas desvergonzadas de Tan Miao, las dos mujeres rápidamente se olvidaron de lo que sucedió hace un momento. Después de que los tres tomaron una copa, regresaron a sus habitaciones. En cuanto a si realmente olvidaron lo que pasó hace un momento, solo Dios lo sabe. Después de que Tan Miao regresó a la habitación, se sintió feliz y triste al mismo tiempo. Lo feliz fue que no solo se ganó el corazón de Aitutu, sino también el corazón de Munu Hiao. Esto y su plan compre uno y llévese otro gratis y ahí están a medio hacer. Lo triste es que aunque las dos mujeres se aman como hermanas, es casi imposible estar juntas. Lo más triste es que esta noche tuvo que volver a charlar con su hermana de cinco dedos toda la noche. Tal vez fue por falta de sueño. Tan Miao se despertó al mediodía del día siguiente y se dio cuenta de que no importaba. Era Siri y Rabit Munu Hiao ya no estaba en el apartamento. Justo cuando Tan Miao estaba un poco desconcertado, el sonido de la puerta abriéndose llegó desde la entrada. Se vio a Munu Hiao y Aitutu caminando tomados del brazo, charlando y riendo, pero cuando pasaron junto a Tan Miao, ambos lo ignoraron. Tan Miao no tuvo nada que ver con su ignorancia. Se acercó y ojeó las bolsas grandes y pequeñas que trajeron. Después de todo, mientras él no se avergonzara, otros se avergonzarían. Dije, ustedes dos son tan desalmados que ni siquiera saben cómo traerme algo de comida. Vi que la bolsa contenía solo ropa y casi nada relacionado con comida. Al escuchar esto, Aitutu sonrió y dijo, oh, ¿aún no has comido? Tonterías. Tan Miao frunció los labios y luego dijo sin darse por vencido, ustedes realmente no me trajeron nada de comer. Interrogación de cierre. Las dos mujeres asintieron al mismo tiempo. Tan Miao se cubrió el pecho y dijo, qué cruel. Cuando estábamos bebiendo ayer, todavía estábamos enamorados el uno del otro. Después de una noche, ustedes dos querían matarme de hambre. ¿Muerte? ¿Eres bastardo? No, dijeron Aitutu y Monu Giao al mismo tiempo. El entendimiento tácito entre las dos mujeres es como si compartieran el mismo odio. Tan Miao estaba un poco confundido, ¿a quién estaba provocando? ¿Es su culpa por ser excelente? ¿Y no deberían luchar por lo que es suyo? Tenía muchas ganas de preguntarles a estas dos mujeres. ¿Es culpa mía que les guste? Sin embargo, al mirar a las dos mujeres con expresiones desagradables, Tan Miao decidió abandonar esta aburrida pregunta. ¿Es sólo una comida fuera, no es algo agotador? Además, ya sea que quieras presionar a Monu Giao para que la mire y ponga los ojos en blanco, o discutir nuevos modelos con Aitutu, no hay esperanza en estos días. En resumen, esta vez Big Rabbit lo interrumpió con éxito. No sólo no sintió la ternura de Giao Giao, sino que nadie estaba a cargo de comer. Después de salir del apartamento, Tan Miao todavía murmuró con tristeza. Todo es gracias al conejo. Cuando estés a solas conmigo, mira cómo te trato. Capítulo 114 Encontrarse de nuevo con Dins Yu Mian. Después de salir del apartamento, Tan Miao regresó al campus después de una larga ausencia. Para ser honesto, realmente no tenía muchas ganas de volver. Después de todo, esta vez era el momento de Deang Xiao de saldar la deuda. Después de conseguir 150 millones, me siento un poco reacio a regalarlos. Sin embargo, el último rastro de humanidad le indicó que aunque podría seguir siendo un perro. Pero, ¿qué pasa si se necesita a Deang Xiao en el futuro? Ya sabes, la otra parte es un gran jefe. Después de un rato, llegó a la oficina de Deang Xiao. Deang Xiao estaba sentado en su escritorio como de costumbre, sin saber en qué estaba ocupado. Niño, has estado desaparecido durante más de un mes. ¿Qué hiciste de nuevo esta vez? Preguntó Deang Xiao con cierta confusión después de ver a Tan Miao aparecer frente a él después de desaparecer por un tiempo. Después de todo, él era el estudiante que más le interesaba. Desaparecía a cada paso, por lo que tenía que prestarle algo de atención. Además, lo más importante es que este niño, Tan Miao, todavía le debe una gran suma de dinero. Fui al lago Dongting y trabajé como cazador de demonios por un tiempo, así puedo devolver el dinero, dijo Tan Miao, sacó una tarjeta y se la entregó a Deang Xiao. Estos son los 100 millones que te debo. 50 millones. El Shadow de Bill Tiger es muy fuerte, gracias, Deang Xiao. Deang Xiao tomó el otro extremo de la tarjeta y se la quitó, luego asintió y dijo, tienes suerte. Dijo en retrospectiva, ¿qué acabaste de decir? ¿Fuiste al lago Dongting a cazar monstruos? Sí, ¿sabes cómo obtendría el dinero si no cazara monstruos? ¿Estás a punto de pagar la deuda? Tan Miao se encogió de hombros. Deang Xiao miró a Tan Miao y luego dijo, parece que su viaje transcurrió sin problemas esta vez. Tan Miao no parecía estar herido y es posible que haya regresado intacto. Para poder hacer esto en un lugar donde hay monstruos por todas partes, tengo que decir que ya es muy poderoso. Afortunadamente, la razón principal es que no hay ningún problema difícil en el lago Dongting, por eso todo salió tan bien. Deang Xiao sacudió la cabeza y persuadió, aunque esta vez regresaste sano y salvo, todavía no te lo recomiendo. Besono. Ese tipo de lugar está lleno de monstruos. Si realmente tienes alguna dificultad, puedes informarnos y la escuela te ayudará. Tan Miao asintió y luego dijo, Deang Xiao, de hecho eres Waxia. Deang. No tengo otras dificultades en este momento, solo me falta dinero. ¿Por qué no me das los 150 millones primero? Al escuchar esto, Deang Xiao se guardó la tarjeta en el bolsillo y dijo seriamente, joven, es mejor practicar más. Tan Miao se llenó de desdén mientras observaba al anciano cambiar su rostro a una velocidad que casi superaba la suya. Después de salir de la oficina de Deang Xiao, Tan Miao volvió a encontrarse con la chica que la atrajo por casualidad. Din Zhumian, que se acercaba, también se sorprendió cuando vio a Tan Miao. Después de ese primer encuentro, Din Zhumian también tenía una vaga comprensión del hombre frente a él. Es solo que rara vez ha estado en la escuela, pero no esperaba tener tanta suerte. Es raro conocer a una persona tan fácilmente. Deang Xiao acaba de sufrir una pérdida. Cuando vio a la joven hermosa, gentil y habladora, si no se burlara de ella, sería realmente lamentable este encuentro. Hola, belleza, nos volvemos a encontrar. Cuando Din Zhumian vio que era Tan Miao, asintió y dijo en voz baja. Voy a ver a Deang Xiao. ¿Estás bien, Tan Miao? Pensó por un momento. Y preguntó después de abrir el camino, inmediatamente dijo. Entonces adelante, te esperaré aquí. ¿Eh? En este momento, no debería irse el chico directamente. Porque este tipo dijo que quería esperarla aquí. Sin embargo, ella también estaba muy interesada en Tan Miao, y no era imposible charlar. Tan Miao agitó la mano. Ve, ve, sal rápido. La última vez no recordaba quién era la otra parte, pero luego. Él lo hizo. Poco a poco ella recordó su experiencia. Ella vuelve a ser una niña pobre, así que si puede ayudar, por supuesto que puede hacerlo. Sin embargo, antes de ayudar, al menos deberías ver si encaja bien. De hecho, Din Zhumian fue muy rápido. Salió en unos dos minutos. Por supuesto, en realidad vino aquí para informar algunas cosas pequeñas, no tan rápido porque Tan Miao la estaba esperando. Después de salir y ver a Tan Miao todavía aquí, Din Zhumian se acercó. Antes de que pudiera venir, Tan Miao se dio la vuelta y preguntó. Hermana, dime, ¿estás enamorada de mí? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Din Zhumian estaba confundido y un poco confundido, ¿dónde se dio cuenta de esto? ¿Por qué estaba enamorada de él? Había buscado algunas cosas sobre Tan Miao antes, pero solo era por curiosidad. Pero no tiene nada que ver con el amor secreto. Oye, sabía que realmente estabas enamorado de mí. Tan Miao ignoró su reacción y se dijo a sí mismo. De lo contrario, ¿cómo pudiste salir tan rápido? Su rostro mostró un raro indicio de impotencia cuando explicó. Solo le estaba informando algo a De An Xiao. Lo estás pensando demasiado. No hay necesidad de dar explicaciones, como buen hombre. Es normal estar rodeado de flores. En ese momento, Tan Miao todavía estaba inmerso en su propio mundo. Din Zhumian de repente no quiso hablar con él. Después de todo, este tipo era realmente un descarado. Su corazón se sentía como si todavía fuera agua y había signos de fracaso. Además, Din Zhumian parecía estar pensando en el pasado y Din Zhumian se sintió deprimido por un tiempo. Tan Miao en el costado también sintió inmediatamente esta depresión, e inmediatamente dejó de lado su mirada mala y rápidamente dijo. Oye, no pienses en las cosas que han pasado. No es tu culpa, es tu propia culpa. No, no lo hago. No lo sé. Din Zhumian se sorprendió por la llamada de Tan Miao, y un sudor frío brotó de detrás. Luego dijo en tono de disculpa. Lo siento, no fue mi intención. Después de decir esto, Din Zhumian era un... un poco confundido otra vez. ¿Por qué está todo bien? Tan Miao, que estaba de muy mal humor en este momento, agitó la mano y dijo. Sé algunas cosas sobre ti, y cometí un desliz hace un momento. Tú, está bien, estoy mucho mejor. El rostro de Din Zhumian parecía ligeramente pálido en ese momento. Duandao, era obvio que había perdido el control de sus emociones en este momento, lo que la asustó un poco. Vamos a dar un paseo afuera. Después de que los dos abandonaron el edificio de oficinas, llegaron al patio de recreo del campus. Din Zhumian le contó las cosas de una manera sencilla. Después de conocer toda la historia, Tan Miao persuadió. Tu habilidad no solo es mala. Imagínate, si puedes hacer un buen uso de ella, incluso si te enfrentas a hordas de monstruos, no tienes nada que temer. Din Zhumian murmuró y sacudió la cabeza. Sintió que tal cosa era imposible. Además, Din Zhumian preferiría ser una persona común y corriente si pudiera. Capítulo 115 lo que se supone que debe venir ha llegado. Pero pensando en el campo del alma natural de Tan Miao, etc. y su control sobre él, tal vez no sea imposible. Como víctima, sabía claramente que Tan Miao también era así. Las personas como ellos, que nacen con talentos sobresalientes, casi siempre tienen desventajas. Pero Tan Miao puede hacerlo, tal vez ella también pueda hacerlo. Inmediatamente, Din Zhumian preguntó. Tus propios campos de truenos y hielo, ¿no tienen ninguna reacción contra ti? Sí, cuando era un estudiante de intercambio no hace mucho, tuve una reacción violenta en Wang Chen. Pero nosotros la situación es diferente. Mientras intentes ajustar tus emociones y superar el pasado, creo que será más fácil que yo. Din Zhumian miró a Tan Miao en silencio y dijo de inmediato. Me mentiste. Miao hizo una pausa y luego dijo. ¿Por qué te mentí? Din Zhumian sonrió levemente y dijo. No lo olvides, todavía soy psíquico. Está bien. Seguir solo encuentra algo de qué hablar. Ahora que fue descubierto, Tan Miao naturalmente decidió admitirlo generosamente. ¿Tal cosa como controlar las emociones? ¿Cómo podría ser posible no mencionar a Din Zhumian? Él mismo ni siquiera podría hacerlo. Eres realmente interesante Din Zhumian se tapó la boca y sonrió. ¿Quieres enamorarte de una persona interesante como yo? No. Al escuchar esto, Din Zhumian sacudió la cabeza directamente y dijo. Te lo dije, también sé algunas cosas sobre ti. La diosa Perla Munu Giao. Y tienes una buena relación, ¿verdad? Tan Miao estaba un poco confundido. La era de la tecnología es de hecho un dolor de cabeza. Si hay algo, puedes descubrirlo buscándolo. Cuando Tan Miao se quedó sin palabras, Din Zhumian se rió de sí mismo. En realidad, a veces, tengo muchas ganas de disfrutar la sensación de estar enamorado, pero este tipo de cosas son así. Extremadamente lujoso para mí. He visto a muchos compañeros de clase que estaban deprimidos debido a rupturas. Por supuesto, también los he visto felices cuando estaban enamorados. ¿Tienes miedo de que te lastimen o tienes miedo de que ciertas emociones? ¿Lastimar a otros? ¿Mirarlo? Din Zhumian parecía cansado, dijo Tan Miao. Din Zhumian asintió y luego dijo. Es extraño, no he hablado tanto con alguien en mucho tiempo. Desde el principio, quería calumniar a la otra persona, pero ahora, Tan Miao tiene un sentimiento de simpatía. Para Din Zhumian. El amor es algo tan hermoso, pero mi hermana ni siquiera puede disfrutarlo debido a su talento. Tan Miao asintió y dijo. Quizás todos estemos en problemas, ¿verdad? Hermana maloliente, si quieres encontrar a alguien con quien charlar. La próxima vez, puedes venir a verme en cualquier momento. Puedo satisfacerte incluso si estás enamorado. Eso es todo por hoy. Después de charlar durante mucho tiempo, ni siquiera lo toqué. Sintiéndose un poco derrotado. Pero no quería manchar a una hermana tan pura e impecable. De hecho, no hay posibilidad, de lo contrario, está bien, ese hermano cabrón te molestará en el futuro. Din Zhumian asintió y se puso de pie. De hecho, quería preguntarle a Tan Miao por qué no podía resistir su contagio emocional. Pero pensando que el oponente tenía un sistema espacial en el nivel medio, su poder mental debe ser muy fuerte. Después de comprender el sufrimiento de la niña, Tan Miao llegó al centro de caza de King Tian. Acaba de llegar y vio que Len Kim quería salir. Hermana mayor, ¿a dónde vas con prisa? Len Kim parecía haber recibido alguna orden. Después de ver a Tan Miao, lo jaló casualmente y le dijo. Resulta que estabas aquí, así que unámonos. Síguenos en tú lo dijiste. Después de que Len Kim contara sobre el incidente en Angzhou, Tan Miao quedó atónito y dijo. ¿Qué dijiste, Zumen, el miembro del consejo de juicio que defiende los peligros ocultos, quiere tomar medidas contra? ¿Mi serpiente? Len Kim asintió y dijo. Sí, dos personas murieron debido a la corrosión venenosa. Zumen no sabía lo que estaba pasando, por lo que decidió que esto era obra de la serpiente Totem. Me he estado preparando para actuar en los últimos días y también recibí la orden. Len Kim también sabe algunas cosas sobre Totems, pero no mucho. Además, ella siempre ha sabido de la existencia de serpientes en Angzhou. La serpiente Totem no ha hecho nada durante tantos años, entonces, ¿por qué hace algo doloroso ahora? Había muchas dudas en su interior. Tan Miao se burló y dijo. Eh, que lo intenten. Sin embargo, eso no significa que no tenga preparativos. Quieren luchar por el poder, pero a Tan Miao no le importa y no tiene nada que ver con él. Sin embargo, la otra parte en realidad se metió con su hermano pequeño debido a intrigas políticas, así que, naturalmente, no podía dejar que la otra parte lo controlara. Al ver a Tan Miao así, Len Kim recordó. Recibí noticias de que la serpiente negra ahora ha entrado en la etapa de muda, que es cuando está más débil. Será mejor que no pierdas el tiempo. Incluso si has sido ascendido a un alto nivel, pero nos enfrentamos a un oponente de super nivel. Tan Miao todavía parecía confiado. Hermana mayor, aléjate cuando llegue el momento. Aunque Len Kim no se ha encontrado con Tan Miao varias veces, también escuché un mucho sobre él de parte de Ling Ling. Por lo general, Tan Miao no es una persona imprudente, pero esta mirada parece darle más confianza. Len Kim no dijo nada más, porque no importa cuánto dijera, es posible que no pudiera descubrir el motivo. Después de que los dos llegaron a Angzou, Tan Miao no fue primero al juicio con Len Kim. Len Kim pensó que Tan Miao estaba planeando huir con la serpiente. Pensando en ello, mientras Xuanzhe recupere su fuerza, Zumen no podrá provocarlo. Con la fuerza de un demonio de nivel monarca, sin 5 o 6 magos de nivel superior, casi no hay victoria alguna. Además, incluso 5 o 6 super magos solo pueden tratar con monarcas comunes y corrientes. Cuando se trata de un gran monarca como Xuanzhe, es posible que más de una docena de super magos no sean suficientes para verlo. Después de que Tan Miao llegó no lejos de la serpiente negra, sacó directamente la cuenta del totem para despertarla. Después de un momento de esfuerzo, la mini serpiente negra se posó en el hombro de Tan Miao. Después de llamar a la misteriosa serpiente, Tan Miao regresó a la aldea y luego fue directamente al edificio de la asociación mágica de Angzou. Cuando llegó Tan Miao, Tan Zong se fue. Tan Miao, ¿por qué trajiste a Dios contigo? Originalmente, Tan Zong quería preguntarle a Tan Miao por qué no se escapó con Xuanzhe y vino aquí. Sin embargo, después de ver la misteriosa serpiente en el hombro de Tan Miao, de repente se sintió confundido. ¿Por qué estás entrando en pánico? Me atrevo a venir. Por supuesto que tengo mis razones, dijo Tan Miao con indiferencia. Tan Zong dijo con ansiedad. El Dios está a punto de mudar su piel ahora. Normalmente eres arrogante y arrogante. ¿Por qué no sabes cómo contenerte ahora? ¿No sabes que Zumen convocó a hombres para lidiar con nuestro totem? ¿Dios? Tan Miao asintió. Lo sé. Por eso estoy aquí. Tú eres sensato. En ese momento, una voz vino desde el edificio, y luego se vio a un hombre con una espesa barba. El hombre de mediana edad salió. Capítulo 116 avanzando paso a paso. Al escuchar el sonido, Tan Zong pareció entrar en pánico y se sintió mal. Tan Miao miró a la otra parte con atención. No importa cómo lo mires, la otra parte no parece tener parálisis cerebral, ¿verdad? ¿Por qué dejas que los demás te controlen? Inmediatamente, Tan Miao dijo sorprendido. ¿Eres ese estúpido Zumen? Tan pronto como dijo esto, Tan Zong quedó atónito, Len Kin y algunos pasantes que siguieron a Zumen también quedaron atónitos. Cuando Zumen escuchó esto, lo fulminó un poco con la mirada y dijo con mucha fuerza. Chico, no creas que porque tienes tanto talento puedes actuar con arrogancia frente a este congresista. Lo creas o no, te destruiré ahora. No eres nada. Respondió Tan Miao sin ninguna cortesía. Zumen realmente va a explotar. Después de todo, él es un congresista, ¿cómo no va a enojarse si lo critican así? Sin embargo, antes de que pudiera enojarse, sintió una aterradora sensación de opresión que lo invadía. Esta presión le hizo sudar frío en la frente. Tan Miao miró a Zumen, que estaba atónito, y se burló de nuevo. No estás feliz de llamarte estúpido. Si mi serpiente realmente quiere lastimar a los humanos, todo Angzou quedará reducido a ruinas en un instante. ¿Quieres? ¿Intentarlo? Realmente estaba conteniendo su ira. Especialmente después de saberlo, todavía quiero confiar en el poder del tótem para proteger la frontera. Pero, ¿sus hombres todavía quieren matar al tótem serpiente negra? No tenía ninguna intención de mostrar misericordia hoy. Tu Zumen quería reprimir el miedo inexplicable en su corazón, pero la opresión casi lo dejó sin aliento. Y fue en este momento que notó que había una pequeña serpiente enrollada en el hombro de Tan Miao. Parece que esta sensación de opresión proviene de la otra parte. Zumen sabía de la existencia de Xuanzhna que desde hacía mucho tiempo. Siempre lo he considerado como el mayor peligro oculto, pero nunca ha habido una razón. Además, no es una tarea fácil eliminar a un monarca poderoso. Pero no hace mucho, se enteró de que dos personas murieron en Angzou y murieron cerca del lugar donde fuese ya da Xuanzhe. Por supuesto, esto no es en realidad lo más importante. Lo más importante es que aprendió de Luyomian que la serpiente negra ha llegado a la etapa de muda. Es cuando está más débil, y este es el mejor momento para matar a la serpiente. Es por eso que ocurrió el incidente de hoy. Sin embargo, después de que se reunió la mano de obra, antes de que Xuanzhe pudiera encontrarlo, ya lo trajo un joven. Lo que más preocupaba a Zumen era que la serpiente no solo no se sentía débil, sino que en realidad era muy fuerte. ¿Qué estás haciendo? Ahora te daré una oportunidad. Llama a tu jefe y pregúntale si se puede matar el tótem. Si no hay una explicación para lo que pasó hoy, ¿qué pasará con Angzou en el futuro? Xuanzhe lo hará no volver a involucrarse en eso. Y Lenkin miró la arrogancia de Tan Miao y se sintió desconcertada. Insultar a un congresista era un desafío a la autoridad. Aunque también sabía que la familia Tan había adorado a los tótems durante generaciones, no era prudente. Ofender a un congresista. Luyomian, por otro lado, estaba secretamente feliz y se sentía extremadamente feliz. En este caso, significa que tanto Xuanzhe como Tan están en el lado opuesto del país. Con la ayuda de Zumen, fueron destruidos. Aunque las habilidades de liderazgo de Zumen estaban involucradas, la recompensa que recibió definitivamente no fue pequeña, pero Luyomian tenía un poco de curiosidad. ¿Cómo podía Zumen hablar con un niño, y no lo hizo? Parece que no tiene suficiente confianza. Luyomian y Lenkin no sabían que Zumen soportaba todo el poder opresivo de Xuanzhe en este momento. No se arrodilló directamente, lo cual ya es notable. Si quieres que sea arrogante, ¿por qué debería serlo? Zumen quería negarse, pero podía sentir claramente el aterrador en el cuerpo de la serpiente negra. Esto parece ser mejor que el monarta en las afueras de Angzou. Tal como acaba de decir Tan Miau, esta misteriosa serpiente realmente quiere dañar a los humanos. Me temo que todo Angzou desaparecerá en un instante. Din, 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 din. Para pedir instrucciones, recibió un sonido de notificación de una llamada entrante. Al escuchar el sonido, un indicio de astucia brilló en los ojos de Luyomian detrás de él. Pero como fue una relación fugaz, nadie se dio cuenta. Punto. Después de que Zumen colgó el teléfono, miró a Tan Miau con enojo y dijo, mis hombres enviaron noticias de que cientos de personas en Angzou han sufrido la peste. ¿Te atreves a decir que esta serpiente está bien? La boca de Tan Miau se torció levemente. Todos estaban un poco confundidos, ¿cómo diablos se involucró esta cosa sin sentido con el congresista? ¿Hay algo sobre coescribir, conoces a Lai Shuanse? De hecho, no es sorprendente que Zumen sospechara de Shuanesnake. El problema fue que esta plaga repentina coincidió con el momento en que Shuanesnake estaba mudando su piel, por lo que sintió que era la causa de esto. Por supuesto, incluso ahora, Zumen todavía piensa que la serpiente negra está en el periodo de mudar de piel. ¿Te atreves a apostar? Si esta plaga no tiene nada que ver con la serpiente negra, tu vida me pertenece. Si esto es así. La plaga tiene algo que ver con la serpiente negra, mi serpiente será asesinada. Tú ocúpate de eso. Después de que Tan Miau terminó de hablar, Shuanse escupió la carta de la serpiente y expresó su insatisfacción. Parece estar preguntando a Tan Miau nuevamente. ¿No tiene, como serpiente herramienta, derecho a decidir su propio futuro? ¿Hacer una apuesta con alguien sin discutirlo? Desafortunadamente, Tan Miau lo ignoró por completo y miró a Zumen sin comprender. Al ver la apariencia segura de Tan Miau, Zumen se sintió realmente culpable porque sintió que tal vez era demasiado hostil con Shuanse, así que esta vez lo llevaron por la nariz. Inmediatamente volvió a mirar a Ludo Mian. El representante Ludo Mian todavía parecía tranquilo, como si todo esto no tuviera nada que ver con él. En su opinión, no era momento de que Shuanse se mudara de piel, por lo que decidió mantener un perfil bajo por ahora y no estaba preparado para confrontar a Tan con fuerza. Después de todo, nadie sabe si esta bestia que está a punto de mudar de piel realmente no tiene capacidad de lucha. ¿Qué debo hacer si lucho contra mí mismo? Todavía tiene gloria y riqueza infinitas en su futuro. Zumen pareció reaccionar un poco, pero para Tan Miau, no era importante. Además, también sabía muy bien que causó la plaga en Ankzou, y antes de llegar, Tan Miau ya le había pedido a Tan Zon que enviara gente a buscar un antídoto, pero ahora no era el momento de tratarlo. Tan Miau volvió a insistir. ¿Te atreves? Al ver que Zumen no se tiró un pedo durante mucho tiempo, Ludo Mian lo miró y no tuvo más remedio que decir. Zumen, ¿por qué no hablas? Ya que este niño está contigo. Si quieres apostar, simplemente apuesta. ¿No es siempre esta pitón el mayor peligro oculto en Ankzou? De hecho, sabía muy bien que esta plaga no tiene nada que ver con la serpiente negra. Pero si Zumen muere en manos de Tan Miau, entonces la familia Ankzou Tan realmente estará condenada. Por lo tanto, después de tomarlo todo junto, él, Ludo Mian, decidió ponerse de pie. Tan Zon y la gente del clan Totem Guardian Tan quedaron atónitos cuando escucharon esto. ¿Por qué Ludo Mian no ha estado siempre de su lado? ¿Por qué de repente te rebelaste y te convertiste en perro? Capítulo 117 No vengas a suplicarme. Sin esperar la respuesta de Zumen, Tan Miau lo regañó directamente. ¿Quién crees que eres? ¿Te pedí que hablaras? No tuvo ninguna paciencia con el instigador. Después de todo, este tipo de cerdo y perro no son tan buenos como las bestias que solo tienen derechos ante sus ojos. Él siempre mata primero y luego mata rápidamente. Cuando Ludo Mian escuchó esto, toda su cara se puso verde. Aunque este no es un tribunal de primera instancia, también es miembro del parlamento. En todo el país, solo unas pocas personas se atrevían a hablarle así. Debido a que no sabía la razón por la que llevaron a Xuanzhe allí, y debido a que fue insultado, el mapa estelar de Ludo Mian mostró que estaba a punto de matar a Tan Miau con una magia de nivel medio. Incluso la magia elemental liberada por el mago de nivel superior es extremadamente poderosa. Es más, es una magia intermedia. Tan Zong temía que Tan Miau cometiera un error. Si Xuanzhe se volviera violenta para entonces, definitivamente sería una catástrofe. Se apresuró a decir, Ludo Mian, ¿qué estás haciendo? Detente. Zumen también quedó atónito por un tiempo. No se atrevió a actuar él mismo. HMPH, ustedes, los jóvenes de la familia Tan, no tienen ley. Zumen y yo somos miembros del parlamento. Este niño nos insulta mucho. ¿No debería ser ejecutado? Dijo fríamente Ludo Mian. Por supuesto, no tenía intención de detener los movimientos de sus manos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar a Tan Miau, Xuanzhe de repente se volvió enorme. Después de que la serpiente negra se transformó en un gigante, enormes nupes y niebla llenaron el cielo. Esto es lo que Tan Miau le pidió a Xuanzhe que hiciera para no causar pánico. En la cabeza de Xuanzhe, Tan Miau dijo fríamente. ¿De verdad crees que nadie sabe lo que haces tú, Ludo Mian? Cuando Tan Miau terminó de hablar, Xuanzhe escupió las palabras en su boca. Cuando Tan Miau regresó a la aldea antes, simplemente fue a atrapar esta cosa ignorante. En el camino hasta aquí, también me explicó todo. No quería confesar, pero Tan Miau lo sabía todo y le contó todo, lo que parecía ser más completo de lo que él sabía. Aunque no sabía cuál era la situación, Dasen decidió confesar y ser indulgente. Con su acusación y el poder de Xuanzhe, Tan Miau naturalmente ignoró a Xuanzhe y Ludo Mian. La expresión de Ludo Mian cambió después de escuchar lo que dijo Tan Miau y ver a Dasen. La intención asesina en su corazón ya no estaba oculta, pero antes de que pudiera actuar, Xuanzhe lo miró y la presión que acababa de recibir a Xuanzhe se presionó sobre su cuerpo. Esta poderosa presión le hizo sentir que su propia vida parecía ser como la de esas personas estúpidas. Tan Zong y Lenkin originalmente estaban preocupados de que Tan Miau fuera culpable, pero ahora parece que ese no es el caso. Cuéntame sobre tu conspiración con este bastardo, o te enviaré a un lugar lleno de demonios ahora mismo, Tan Miau miró a Dasen por encima de la cabeza de Xuanzhe y dijo con frialdad. Dasen ya estaba temblando de miedo. Cuando vio a Ludo Mian parado allí, incapaz de moverse, inmediatamente le contó todo sobre la transacción pi entre él y Ludo Mian. No solo eso, incluso confesó algunas de las patas de perro de Ludo Mian. Ludo Mian ya había entrado en pánico en el momento en que escupieron a Dasen. Sin embargo, cuando quiso actuar, lo observaron de cerca, como si la misteriosa serpiente fuera a matarlo tan pronto como hiciera un movimiento. Confesión y confesión de todos sus otros subordinados, Ludo Mian entró en pánico desde el fondo de su corazón. Después de que todo salió a la luz, Tan Miau volvió a mirar a Zumen y dijo en voz baja, Zumen, ¿entiendes ahora? ¿Todavía quieres matar a la serpiente? Es mudo. No podía notar el dolor. Al mismo tiempo, también estaba muy enojado. En su opinión, Shuan Snape todavía era un desastre desconocido. Por un momento, los dos se congelaron. Tan Zum no quería ofender a Zumen. Después de todo, su estatus no era bajo, por lo que se presentó como un pacificador para persuadirlo. Después de que Tan Miau vio que Zumen todavía actuaba como si yo tuviera razón y que la serpiente negra era un peligro oculto, dijo en voz baja, parece que no crees que estás equivocado, pero es así. Solo protege a Angzou tú mismo. Espero que luches hasta el final. Tan Miau no tenía prisa por dejar que este viejo admitiera su error. Tendría tiempo para suplicarle. Aunque Zumen es muy arrogante, no es el bromista en Angzou. Después de escuchar lo que dijo Tan Miau, se apresuró a decir, ¿qué quieres decir? No te preocupes, Shuan Xie, como santa patrona de Angzou, naturalmente no dañará a la gente de Angzou. Algunas cosas todavía deben hacerlo. Debe quedar claro, y han sido malinterpretados. Si es así, siempre será muy problemático. Después de todo, él no vivirá en segundos. Inmediatamente, Tan Miau señaló a Luyomian y dijo, pero el veneno que propaga la plaga utilizado por esta bestia es uno de los shilling en la fortaleza del oeste. El favorito del gran grupo de águilas mágicas blancas. Mientras decía eso, Tan Miau miró a Zumen y dijo en voz baja, cuando llegue una gran cantidad de demonios, tú no debes pedirme que le pida ayuda a Shuan Xie, porque incluso si me lo pides, no sirve de nada. Después de que Tan Miau terminó de hablar, se fue de aquí directamente con Shuan Xie. Aunque quería darle una lección a este tonto Zumen, después de todo, era miembro del parlamento. Si le daba una lección, equivaldría a provocar la autoridad del país. Esto es inconsistente con los principios de Tan Miau, quien todavía quiere vivir una vida con los pies en la tierra. Sin embargo, solo porque un congresista ambicioso quiere llegar más alto, usa a Shuan Xie como un trampolín. No puede tolerarlo. Después de todo, esta vez es Black Snake, si esperamos hasta el futuro. Cuando su papel se tomó en serio, otros usaron a Tan Xie para amenazarlo. Esto era una cuestión de actitud, así que no importa lo que dijeran Len Kin y Tan Zong, Tan Miau no tenía intención de prestar atención. No es que no quiera que Shuan Xie contribuya, ni está dispuesto a que le pase algo a Ang Zou. Pero a veces no puedes hacer nada y aún así ser tratado como un pecador, ¿verdad? Shuan Xie ha estado con él durante tantos años y son como miembros de la familia. Aparte de Tan Xie, es casi el más cercano a Tan Miau. En el momento en que Shuan Xie y Tan Miau se fueron, un hombre con uniforme militar caminó rápidamente. Saludó al congresista Zumen siempre tuvo un mal presentimiento en su corazón. Cuando Zumen escuchó esto, inmediatamente lo miró fijamente. ¿Qué dijiste? Al ver el comportamiento repentino de Zumen, todos volvieron sus ojos hacia él. Las cosas son tal como dijo Tan Miau, ¿por qué debería Zumen ocultarlo? Luego dijo con sinceridad, la noticia que acabamos de enterarnos de la fortaleza es que un gran grupo de águilas mágicas blancas ha emergido de la cresta oeste de la fortaleza oeste en Ang Zou. Están hambrientas, locas y descuidadas. No importa qué tipo de si lanzamos un bombardeo mágico, los matarán. No tienen intención de regresar a su nido. En este momento, están volando colectivamente hacia la ciudad, además, nosotros, los Skihawks, nos hemos vuelto recalcitrantes, irritables e incluso hostiles. A los humanos. Se entiende que es porque también hay ataques. Una criatura de nivel monarca. Cuando terminó de hablar, Zumen miró a Ludomian con una expresión cruel. En este momento, tenía muchas ganas de matarlo. Al mismo tiempo, pensando en lo que dijo Tan Miau cuando se fue, se volvió para mirar a Tan Zon y dijo, ¿puedes dejar que ese niño regrese? Ahora Ang Zou realmente necesita ayuda. Al escuchar esto, Tan Zon también pareció avergonzado. Mirando a Zumen, suspiró y dijo, Este niño, Tan Miau, nunca me ha tomado en serio. Según su apariencia en este momento, probablemente solo haya una persona en el mundo que pueda persuadirlo. Entonces, ¿quién es esta persona? Que venga y ayude rápidamente. Esto está relacionado con la seguridad de toda la ciudad de Ang Zou. A Zumen ya no le importa su rostro y su postura está en el nivel más bajo. Capítulo 118 Dar ayuda en momentos de necesidad es mejor que añadir la guinda del pastel. Tan Zon también estuvo desconcertado por un tiempo. Sería mejor si fuera otra persona, pero Tan Miau nunca había tratado con él desde que era un niño, e incluso ahora todavía está en un estado semifrío. Pero después de ver el estado de ansiedad de Zumen, no tuvo más remedio que decir. Entonces es Tan Zue. Tan Zue. Ve, persuasión, y dijiste que Swan Snake es el santo patrón de Ang Zou. Esta vez puede repeler al clan Demon Eagle. Si lo molesto nuevamente en el futuro, me golpeará un trueno. Zumen ya estaba un poco pícaro en este momento, pero, después de todo, sigue siendo humano. Sin el poder de volar, no podrían detener al clan Demon Eagle en absoluto. Los residentes de Ang Zou de repente se convirtieron en el granero cautivo del enemigo, y ahora sólo podía hacer todo lo posible para interceptarlos. La boca de Tan Zong se torció levemente, lo señaló y dijo enojado. Zumen, a Zumen, cuando aprendiste tú, un viejo, a ser tan desvergonzado, a Zumen ya no le importaba su rostro y se lo entregó. El trabajo a Tan Zong, selló la fuerza de Ludomian y ordenó a la gente que protegiera estrictamente a Swan incluso mientras corría hacia la fortaleza. En cuanto a la plaga, ya existe una cura para ella, por lo que no hay de qué preocuparse. Al ver a Zumen irse, Tan Zong tuvo dolor de cabeza. Aunque no estaba contento con la aparición de Zumen en este momento, la situación actual era urgente y sólo podía optar por ajustar cuentas en el futuro. Miró al asistente del juez, Tan Zong, que estaba a su lado y dijo, ¿dónde está Tan Zong ahora? Al escuchar esto, Tan Zong respondió de inmediato. Según las noticias del juez, se dice que acaba de completar su misión y ve a recogerlo y luego regresa a la aldea. Tan Zong asintió, mientras Tan Zong regrese, todo no será tan malo. Inmediatamente, Tan Zong decidió persuadir a Tan Miao en persona. Len Kim y otros siguieron a Zumen para enfrentarse al enemigo. Zumen, algunos presidentes de gremios de prueba y magos de nivel superior que custodian la fortaleza no pueden manejar a los demonios de nivel monarca en absoluto. Después de todo, hay muchos comandantes bajo el nivel de monarca. Media hora más tarde, Tan Zong llegó al lugar donde estaba sellada Xuanzhe y, efectivamente, vio que Tan Miao y Xuanzhe estaban aquí. Cuando Tan Zong vino, en realidad pensó en muchas cosas que decir, pero siempre se sintió un poco suspenso. Cuando finalmente llegó, dijo directamente, Tan Miao, ¿realmente no te importa la vida y la muerte? ¿Gente de Angzou? Viejo, la estúpida serpiente Zumen siempre ha sido considerada como el mayor peligro oculto. Creo que sabes que, en este caso, ¿por qué molestarse en tomarse la molestia de agregar la guinda al pastel? Tan Miao. Se dio la vuelta y dijo, ¿pero, si es cruelmente golpeado por el maestro de la cúpula de plata? Si le das una lección, será como darle ayuda en momentos de necesidad. Entonces, Zumen no solo ya no se atreverá a considerar el el tipo grande es un peligro oculto, pero todos los residentes de la ciudad de Angzou lo considerarán un dios. Tan Miao no ha estado allí desde el principio. Planifica y lucha contra Zumengan hasta el final. Y la razón por la que me fui fue solo para que él entendiera una cosa. Frente al ataque masivo del clan águila demoníaca, no sería nada sin la bestia totem que siempre había considerado como un peligro oculto. Tan Zong quedó atónito y luego se dio cuenta de que coescribir Tan Miao no se trataba de ser imprudente. Pero Tan Zong estaba un poco confundido y dijo, ¿entonces, cómo supiste del plan de Ludomian y cómo encontraste un método de rescate tan rápido? Tan Miao se encogió de hombros y dijo superficialmente, no hace mucho, estuve en Angzou. Cuando estaba cazando monstruos fuera de la ciudad y resultó herido por una rata venenosa. El jugo de la hoja de la hierba roja del águila que te pedí que recolectaras antes fue la clave del tratamiento. Eso lo que no me importaba. Al principio, pero cuando descubrí que alguien lo estaba haciendo, pero cuando murió, se volvió contagiosa nuevamente, además la misteriosa serpiente fue el objetivo, y cuando el gran estudiante vino aquí en secreto para ver si estaba mudrando su piel, me enteré. Lo adiviné. Tan Zong se quedó con él durante tres días, mirándolo con admiración. Mirando a Tan Miao con una sensación de espera. En su opinión, este niño no es una persona a la que le guste usar su cerebro. Inesperadamente, esta vez fue una coincidencia. Tan Zong hizo una pausa y luego dijo. ¿Cómo supiste que el clan Demon Eagle atacaría a Angzou ese día? Tan Miao estaba lleno de que tonto. Hay casi cien mil por ques. Eso es porque la comida del águila demonio son esas ratas venenosas. Y esta plaga está relacionada con las ratas venenosas. Yo digo esto, ¿entiendes? Y aunque la plaga ya ha comenzado para ser rescatado, pero el aura que exuda sigue siendo la delicadeza del clan Demon Eagle. Por eso todavía vienen aquí. Tan Zong finalmente entendió y luego preguntó. Entonces, ¿qué está pasando con el dios que se muda? Tienes tantas preguntas. Tan Miao estaba un poco triste. No era un contestador automático, así que simplemente preguntó. ¿Algunas preguntas aún no ha terminado? Tan Zong fue repentinamente regañado, sonándose la barba y mirando. Pero considerando que Tan Miao y Zumen se atrevieron a regañarlo, no se molestó en preocuparse por eso. Después de todo, no tiene sentido discutir. Tan Zong dijo preocupado. Entonces, ¿cuándo vas a dejar que dios actúe? Tienes que saber que si llegas demasiado tarde, es posible que tengas que sacrificar mucho. No respondió, pero dijo. Entonces, ¿por qué te quedas aquí si no vas a ayudar? Tan Zong se sintió infeliz por un tiempo, después de todo, era bastante mayor. Es el tío de Tan Zui y presidente de la asociación de pruebas. ¿No sabe este tipo cómo ponerle cara? Bueno, después de ver a Tan Miao continuar burlándose de Xuanzhe, Tan Zong no tuvo más remedio que darse la vuelta e irse. De hecho, también estuvo de acuerdo con la idea de Tan Miao. Al brindar ayuda en momentos de necesidad, se podría decir que todos los problemas futuros se resolvieron de inmediato. Además, una vez que Xuanzhe proteja a todos los residentes de Angzhou, ya no será la familia Tan la que la proteja. De ahora en adelante, incluso los principales jefes no tendrán ningún derecho a apuntar a Xuanzhe. Pero cuando Tan Zong piensa en el campo de batalla allí, siempre tiene un corazón de bodhisattva. Pero cuando se encuentra con Tan Miao, que es tan terco y tiene buenas razones, realmente no tiene otra opción. Y justo cuando se iba, también recibió una llamada de Tan Zui. Obviamente, Tan Zui había regresado y Tan Zong no dijo tonterías. Simplemente le pidió que regresara y persuadiera a Tan Miao para que dejara que Xuanzhe ayudara. Angzhou realmente necesita la ayuda de Xuanzhe ahora. En el camino de regreso, Tan Zui también tuvo una idea de Tan San. A ella no le gustaba Zumen en absoluto. Como Tan Miao, para ella, excepto Tan Miao y Tan Zong. Xuanzhe es su familia, como un padre. Es decir, Tan Miao la desvió. De lo contrario, Xuanzhe es realmente como su padre, siempre protegiéndola. Pero también comprende las prioridades de las cosas. Ahora que Angzhou está en peligro, solo puede dejar de lado su insatisfacción personal. Después de aceptar a Tan Zong, Tan Zonghe corrió hacia la tierra sellada a toda velocidad. Con 10,000 colecciones, ni siquiera alcanzó la suscripción esperada. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 119 Combate Aéreo. Después de que Tan Zong se fue, Tan Miao se fue con Xuanzhe. No fue porque Tan Zong lo conmovió, fue solo porque Xuanzhe le dijo a Tan Miao que Tan Zhe había regresado. En este momento, Tan Zhe vino aquí tan pronto como ella regresó, por lo que no había necesidad de pensar en lo que iba a hacer. Podía rechazar a cualquiera, pero realmente no podía rechazar a Tan Zhe por este asunto. Ahora que sabía que no podía hacerlo, y Xuanzhe estaba consciente del ataque enemigo que se acercaba, Tan Miao inmediatamente decidió partir para ahuyentar al intruso. Justo cuando él y Xuanzhe se acercaban, una luz de advertencia brilló intensamente desde el lado oeste de la ciudad, borrando el cielo no muy lejos. Fue tan llamativo e impactante. El sol poniente también estaba en esa dirección, mostrando un color rojo oscuro. Los dos colores tristes estaban entrelazados, pareciendo presagiar las cosas terribles que sucederían a continuación, después de que se emitió la luz de advertencia, la gente común en toda la ciudad de Hangzhou. Todos los residentes estaban en pánico. En el camino, vio escenas de personas de todo el país apresurándose a huir, lo que lo obligó a dejar de lado su insatisfacción con Zunem y esas personas ambiciosas, y llevó a Xuanzhe hacia la fortaleza a toda velocidad. En la fortaleza, el mago militar se armó de valor y se paró en la larga torre de la línea de defensa occidental. Frente a las criaturas en el aire, era difícil para la mayoría de los magos jóvenes y de nivel medio ser efectivos, pero de hecho, todo el oeste. Fortaleza el principal poder de combate son estos grandes números de magos jóvenes y magos de nivel medio. En este momento, la fortaleza oeste solo puede enviar a la élite de la élite, parada en las escasas torres. La fortaleza oeste no puede llamarse una línea de defensa. Las torres son los centinelas que realmente evitan que la legión del águila demonio blanca invada. El territorio. Algunos magos estaban escasamente suspendidos en el cielo sobre la fortaleza occidental. Sin Skigel, incluso algunos magos de alto nivel no podrían ingresar al campo de batalla frontal. Después de todo, no todos los magos tienen magia ni equipo mágico que pueda volar. Hay tantas águilas mágicas que incluso los magos de alto nivel probablemente perecerán en tal batalla. Después de todo, los números en ambos lados eran realmente desiguales, pero estos magos sabían que perderían la batalla, pero ninguno de ellos se retiró, porque detrás de esta línea de defensa había demasiadas personas indefensas. Una vez que no haya parada, toda la ciudad de Hangzhou realmente se convertirá en un purgatorio en la tierra. En la fortaleza occidental, Zumen miró las diez águilas mágicas blancas de cuatro garras que habían emergido y flotaban sobre las nubes, como diez nubes separadas del mar de nubes. Y en el cielo frío y frío, a un nivel más alto que estas diez águilas mágicas de cuatro garras de nivel comandante, un águila gigante con plumas plateadas estaba rodeada por ellas. El águila gigante plateada está en lo alto, sin prestar atención perezosamente al territorio humano. Las diez águilas mágicas de cuatro garras que la escoltan abajo pueden despejar fácilmente todos los obstáculos frente a ella, sin mencionar estas diez águilas de cuatro garras. De personas bajo el águila demoníaca con garras. Mirando al señor de la cúpula plateada y las diez águilas mágicas de cuatro garras de nivel comandante, Zumen dijo enojado. ¿Ese niño ignoró a las personas inocentes en la ciudad de Hangzhou solo por un error de juicio? El caso ahora. Durante la pelea, pero cuando escuchó a este tipo decir esas palabras, Tangzhou no pudo evitar decir. Representante Zumen, debes saber que hace medio día todavía quería matar al dios consagrado por nuestro clan, ¿verdad? Además, ¿no dijiste que Hangzhou todavía puede tener buen clima sin la bendición de dios? ¿No te da un poco de vergüenza decir esto ahora? Él escuchó esto y pareció un poco enojado. Pero se quedó sin palabras. Después de todo, como dijo Tangzhou, en su opinión, la misteriosa serpiente era un peligro oculto y no tenía importancia. Sin embargo, cuando Tan Miao llegó con la misteriosa serpiente y la presión por sí sola lo hizo incapaz de moverse, ya me arrepiento. Sin embargo, como congresista con un estatus distinguido, incluso si se equivoca, no puede inclinar la cabeza ante un niño, ¿verdad? Pero, ¿quién hubiera pensado que las cosas se desarrollarían hasta este punto? En este momento, Zumen todavía tiene tanta arrogancia. Después de experimentar personalmente el poder de Shuan Snaki y recibir una reprimenda desde arriba, realmente quería recibir ayuda de la otra parte, pero en este momento, no tenía tiempo para suplicar nada, y mucho menos irse de aquí. Lo mejor que puede hacer es luchar hasta la muerte. Si quieres lidiar con este señor de la cúpula plateada, primero debes deshacerte de sus diez guardianes. La voz de Zumen fue muy decisiva y tenía la intención de luchar hasta la muerte. En ese caso, me temo que no tendremos mucha fuerza para lidiar con el Silver Domelor. La suma de unos pocos de nosotros sólo puede contener al Silver Domelor, dijo el comandante militar aquí un poco impotente. No puedo controlar a tantos de ellos. Matemos a algunos de ellos primero, para no dejarles pensar que nuestro territorio es un lugar al que pueden venir cuando quieran. De un miembro del consejo, toda su persona exudaba una ola de violencia. Tan pronto como terminó de hablar, Zumen ya había tomado la iniciativa y agitó las plumas ardientes en su espalda, convirtiéndose en una luz roja brillante y dirigiéndose hacia las diez águilas mágicas de cuatro garras. Al ver a Zumen tomar la iniciativa, los otros supermagos naturalmente se apresuraron hacia adelante sin dudarlo. De manera similar, la guerra en la fortaleza comenzó instantáneamente. Aunque la plaga se ha curado y Ludomian ha sido capturado, aún se necesita la guerra para ahuyentar al águila diabólica blanca que carga hacia él. Rumbre la batalla aérea está a punto de estallar. Punto. Después de que las águilas mágicas blancas comenzaron a atacar, eran como gotas de lluvia blancas, cayendo densamente sobre el borde de la ciudad. Podían volar, y muchos magos que se habían unido a la batalla estaban indefensos contra ellos, mirando los impotentes. Matanza en la ciudad. En este momento, Tan Miao pisó la serpiente negra y apareció desde la ciudad de Angzou. Los que estaban vigilando aquí estaban llenos de miedo por la aparición repentina del enorme pitón. Incluso este miedo estaba mucho más allá de la magia blanca. Águilas. Después de que llegó la serpiente negra, abrió su gran boca y escupió una niebla venenosa cían hacia el águila mágica blanca que llenaba el cielo. Un cadáver rígido. El veneno del tótem serpiente negra tiene un efecto de muerte instantánea muy fuerte sobre las águilas demoníacas blancas. Estos demonios blancos cayeron en pedazos en el cielo y se rompieron en pedazos sangrientos en la calle. En sólo un momento, el águila demonio blanca que acababa de cruzar la línea y se apresuró a entrar se convirtió en a verles. La niebla venerosa de la serpiente negra permaneció en el cielo, pero ni una sola gota cayó en las calles. Las personas que se habían estado escondiendo en el tíbet hace un momento estaban todas sorprendidas. Nos está protegiendo. Después de que una persona habló, muchas personas se llenaron de dudas. La serpiente negra no se quedó aquí por mucho tiempo. Después de lidiar con el grupo de águilas mágicas blancas que acababan de entrar, voló hacia el exterior de la fortaleza occidental. Capítulo 120 Combate aéreo. Tan Miao, que estaba encima de Xuanzhe, no había hecho nada. Esta ola de restos fue otra gran cantidad de ingresos. Después de limpiar el águila demonio en la ciudad de Angzhou, Xuanzhe lo tomó y corrió hacia el cielo fuera de la gran muralla occidental. El señor de la cúpula plateada en la altura parecía haber notado algo. Miró al tótem serpiente negra que corría hacia el suelo y gritó enojado como si estuviera siendo amenazado. El grito resonó con fuerza sobre la ciudad. En este momento, Zumen y Tan Zong todavía estaban luchando contra el águila mágica de cuatro garras de nivel comandante. Aunque todos eran magos de nivel superior, la batalla acababa de comenzar y no era una magia destructiva de nivel superior. No es fácil tratar fácilmente con estos líderes. Después de todo, no todos son tan Miao. Después de que Zumen mató con éxito a un águila mágica de cuatro garras de nivel comandante, se preguntó, ¿eh? ¿Qué pasó con esa bestia? Las águilas demoníacas se retiraron una tras otra. Justo cuando Zumen y otros estaban a punto de perseguirlo, el Silver Dome Master de repente hizo un movimiento. No sé lo que estaba pensando, pero en realidad reunió a su hermano pequeño y luego corrió solo. Aunque su cuerpo es extremadamente grande, su velocidad no es lenta. Después de ver esta escena, Zumen les recordó en voz alta a todos que tuvieran cuidado. Incluso si enfrentaba las dificultades, los truenos estaban por todo su cuerpo. No estaba actuando, sino que realmente estaba haciendo lo mejor que podía. Mientras corría hacia la cúpula plateada, las siete constelaciones se completaron y las estrellas estaban densamente pobladas y eran hermosas como una vía láctea deslumbrante, los rastros de estrellas conectaban los puntos de las estrellas en el cielo, creando el mapa estelar más hermoso. Se complementan entre sí, la simetría en todas las direcciones crea una constelación llena de poder misterioso. Las constelaciones se conectaron nuevamente, y el majestuoso y magnífico palacio estelar de repente tomó fier. Un trueno de color púrpura oscuro bailó salvajemente a unos cientos de metros del senador Zumen mientras todo el palacio estelar florecía de púrpura por todo el cielo, un impactante y aterrador. El concejal Zumen sacó la alabarda del trueno del vacío. La alabarda de truenos y relámpagos se balanceó ferozmente, volviéndose extremadamente grande durante el vuelo, esta es la magia de trueno de nivel superior castigo del anillo del trueno. Una tras otra, las alabardas de truenos y relámpagos atravesaron nueve largas rayas. La luz voló hacia el campo de hojas de plumas donde estaba Silver Domelor, formando una jaula de castigo de truenos compuesta por nueve Optimus Thunder Pillars. Quería atar al Silver Domelor, pero cuando la red eléctrica cayó, Silver Domelor estaba una vez más. Con un rugido, las águilas demoníacas que acababan de reunirse volaron en llamas para enfrentarse a la magia destructiva. Crepitando. Ya sea un Demon Eagle de nivel esclavo o de guerrero, en el momento en que toque la red eléctrica, morirá instantáneamente. Pero a pesar de esto, todavía cobran. Entre los demonios, el destino de los débiles es muy trágico. Sin embargo, en este momento, nadie tenía la intención de admirar a estos demonios que estaban dispuestos a morir porque las plumas plateadas en el cuerpo del Silver Domemaster se levantaron y, de repente, miles de rayos de luz plateados atravesaron ferozmente el negro. Cortina, golpeándolos densamente a Zumen y varios otros super magos, estos rayos tienen un poder de penetración extremadamente fuerte y las defensas ordinarias son completamente incapaces de resistirlos. En sólo un momento, varias personas fueron derrotadas, pero aún no ha terminado. Silver Domemaster parece estar decidido. Al igual que resolverlos, después de un tiempo de incitación, las alas aparecieron frente a varias personas. Con un sonido de Oh Tilde, las alas como montañas golpearon a varias personas. En ese momento, cada uno de ellos usó su propio equipo mágico defensivo y sus propios medios para salvar vidas. Van Tilde. Aunque varias personas salvaron sus vidas, su poder de combate se redujo considerablemente esta vez. Zumen miró al señor de la cúpula plateada que los trató como si nada con cara de reticencia. No tenía miedo a la muerte, pero una vez que caía, innumerables personas en la ciudad de Angzou detrás de él tendrían miedo. Justo cuando Zumen estaba a punto de cerrar los ojos con desesperación, apareció de repente un cuerpo enorme y al instante apareció un sentimiento fuerte y opresivo. Lo pasé por alto. Se puede sentir claramente que esta presión es muchas veces mayor que la del Silver Domelor. Se puede decir que los dos monarcas no están en el mismo reino. Zumen sintió la presión familiar y se sorprendió un poco. Cuando abrió los ojos, vio a Tan Miao mirándolo con una expresión juguetona. Aunque la expresión de Tan Miao era muy mala, Zumen no estaba enojado en absoluto, pero tenía ganas de llorar de alegría. A diferencia de Zumen, el señor de la cúpula plateada estaba un poco asustado en ese momento. Sin él, el aura de la serpiente negra le hacía sentir miedo. Aunque ambos son monarcas, están reprimidos tanto en términos de sangre como de rango. ¿Cómo no entrar en pánico? Luego, con un rugido furioso, sus hombres corrieron hacia la serpiente negra como polillas hacia una llama. Pero así como tiene un dominio, Black Snake también tiene un dominio. La poderosa niebla venenosa se convirtió en cadáveres y cayó como meteoritos en el momento en que la legión del águila demonio blanca corrió hacia ellos. Pero aún así, las águilas mágicas blancas siguen cargando. De manera similar, el águila demoníaca de cuatro garras de nivel comandante también corrió hacia el territorio de la serpiente negra con una cabeza fuerte. Sin embargo, frente al monarca, ¿cuál es la diferencia entre un comandante, un general y un demonio a nivel de esclavo? Es solo que pueden resistir por un tiempo, pero incluso si se apresuran, todavía son tratados por el trueno de Tan Miao. Una gran cantidad de almas remanentes se guardaban en su bolsillo. De repente, Tan Miao quería llevar a Xuanshe al lago Dongting para barrerlo. Esta es simplemente una gran cosecha. En este momento, ya había obtenido cinco espíritus esclavos y un espíritu de nivel guerrero. En cuanto a esos comandantes, aunque no tienen esencia explosiva, los cadáveres uno tras otro siguen siendo una gran cantidad de ingresos. La serpiente Totem Negra estaba llena de desprecio por la estúpida orden del maestro de la cúpula plateada y escupió la carta de la serpiente provocativamente. Con respecto a la provocación del Totem Black Snake, el Silver Dome Master se dio cuenta de que hacerlo solo traería la muerte a su gente. Ordenó a la suite de Moneagles que se retiraran y comenzó a controlar las tormentosas plumas a su alrededor para volar hacia el Totem Black Snake. Tan Miao, que ya había ganado mucho, vio que las águilas mágicas blancas y varias águilas mágicas de cuatro garras se habían retirado, y maldijo a Xuanzhe, idiota. Sin embargo, en este momento, el señor de la cúpula de plata lo había hecho. Ya se apresuró. Xuanz. Naturalmente, no tuvo tiempo de responder a Tan Miao. El enorme cuerpo se dio la vuelta y la enorme cola de repente aboceteó al señor de la cúpula plateada en la cara. Terribó directamente al enojado Silver Dome Lord. Por supuesto, esto no fue tomado dentro de la ciudad, si no fuera de Cisse. Entonces Xuanzhe lo echó. En cuanto a Tan Miao, que estaba sentado sobre la cabeza de Xuanzhe, aunque se sentía muy emocionado, también entró en pánico. Sin mencionar a la serpiente negra, pero también al señor de la cúpula plateada, le dio una sensación de opresión muy aterradora. Es decir, sabía que la serpiente negra podía mantenerlo a salvo, de lo contrario, incluso si sabía que podía recolectar un gran cantidad de restos de alma, no pisaría la serpiente negra para pretender tener trece años. Capítulo 121 Repeler. Después de que Silver Dome Lord voló de regreso al cielo desde el suelo, gritó enojado y una onda sonora de destrucción extremadamente aterradora brotó de su boca. Bajo el bombardeo de esta onda sónica, aparecieron grietas en las duras escamas de serpiente bajo el poder del bun sónico. Tan Miao, que estaba parado sobre la cabeza de Xuanzhe, estaba protegido, pero aún podía sentir la aterradora letalidad. Sin embargo, Xuanzhe no prestó atención y la enorme cola de serpiente se alejó nuevamente. Bantilde. Barrió el área del bun sónico e incluso golpeó el pico abierto de Silver Dome, después de que Silver Dome fue aboceteado nuevamente, todo el pájaro estaba en mal estado. Obviamente, ya no es importante que los monstruos de nivel monarca luchen contra esas magias destructivas. Más importante aún, todavía dependen de sus cuerpos físicos para luchar. Pero el hombre pájaro obviamente estaba en desventaja. Desde el momento en que se conocieron, siempre fue el que fue golpeado, Zumen, quien regresó a la fortaleza, miró a la serpiente negra y al maestro de la cúpula plateada en el cielo y suspiró. Ligeramente. Parece que estaba realmente equivocado. Después de decir eso, miró a Tan Zong nuevamente y dijo con sinceridad. He estado pensando en resolver a Xuanzhe. Lo siento en respuesta a la disculpa de Zumen. Todavía elegí. Aceptado. Sin él, no importa cómo apunte a la serpiente negra, se apresura a enfrentarse al señor de la cúpula plateada. Su lucha desesperada demuestra que está realmente preocupado por la humanidad, no por sus propias ambiciones. Después de recibir el perdón de Tan Zong, Zumen volvió a mirar al cielo y dijo con emoción. Si no hubiera habido ayuda de la misteriosa serpiente hoy, me temo que Angzou habría sido bañado en sangre. Tú lo siento, lo aceptamos. Tan Miao dijo algunas cosas escandalosas antes, espero que no te importe. La boca de Zumen se torció levemente, era obvio que no quería pensar en eso. Después de todo, él, un congresista digno, fue señalado y regañado por un niño, y no quiso mencionarlo en absoluto. Sin embargo, ahora que está del lado de Tan, naturalmente no podría volver a ofenderlo. Sacudió la cabeza y agitó las manos. Está bien. Está bien. Al mismo tiempo, Silver Domelor se había rendido y continuó atacando. No tengo más remedio que seguir siendo reprimido y golpeado. Aunque tengo miles de personas, ni siquiera puedo atravesar la niebla venenosa de la serpiente negra. En este caso, ¿qué más puedo hacer si no me retiro? Pero quería retirarse y Xuanzhe, naturalmente, no podía dejar que se fuera así. De repente, su figura se volvió ilusoria. Tan Miao se paró sobre la cabeza de la serpiente negra y era obvio que podía sentir que se movía rápidamente. Al momento siguiente, él y Xuanzhe aparecieron de repente sobre el señor de la cúpula plateada. Dibujó un círculo enorme alrededor del centro del círculo, dejando un contorno negro azulado conectado de un extremo a otro. El alcance del contorno es suficiente para cubrir un área de un kilómetro alrededor de la cúpula plateada. Las marcas, marcas y símbolos antiguos en las escamas del tótem de la serpiente negra en el contorno se encuentran dispersos por todo el contorno circular. A distancia, parece un patrón de bagua que cubre el cielo y está lleno de innumerables encantamientos, envolviendo la cabeza del señor de la cúpula plateada. Finalmente, esta energía se materializó repentinamente y se convirtió en enormes monumentos de piedra. Después de convertirse en una tableta de piedra, todos golpearon al Silver Dome Master al mismo tiempo. Los sellos de Estela golpearon la espalda del maestro de la cúpula plateada con precisión uno por uno, como un meteorito redondo y plano que cae accidentalmente del palacio celestial al mundo humano, lo que puede causar el poder de destruir el cielo y la tierra. El maestro de la cúpula plateada fue presionado contra el suelo y el sello de la Estela estaba imbuido de una fuerte magia terrestre. Su tamaño era asombroso, junto con el campo de gravedad del sistema terrestre, un sello de Estela podía compararse con el peso de varias montañas. D. Rumbe la tierra se hundió bajo el peso y apareció un abismo circular. El abismo estaba lleno de la sangre del Silver Dome Lord. En este momento, el Silver Dome Lord salió arrastrándose avergonzado. Su cabeza, espalda y alas estaban cubiertas de sangre. Se podría decir que había recibido el golpe final. Mentalmente o físicamente. El señor de la cúpula plateada estaba completamente convencido. Después de ser golpeado con fuerza esta vez, ni siquiera tuvo el coraje de contraatacar. Luego extendió sus alas y voló alto, volando en dirección al oeste, el tótem serpiente negra lo había hecho. Sin intención de perseguirlo, Tan Miao también preguntó si podía matar al Silver Dome Master, pero la respuesta que obtuvo fue no. Xuanzhe dijo que no fue difícil derrotar al oponente, pero no fue tan fácil matarlo. Una vez que alcanzas el nivel de monarca y luchas hasta la muerte, eres extremadamente cruel. Después de enterarse de que no había forma de matar al señor de la cúpula plateada, Tan Miao le pidió a Xuanzhe que matara más águilas demoníacas. Especialmente el águila demonio de 8 garras de nivel comandante, todo esto es dinero. Xuanzhe escuchó esto y se negó con una carta de serpiente. Por supuesto, también tiene una razón. Una vez que lo persiga así, probablemente conducirá a un contraataque loco por parte del águila demoníaca. En ese caso, los humanos en la ciudad de Angzou probablemente sufrirán mucho daño. Después de todo, el oponente es un monstruo volador y la fuerza defensiva actual de la ciudad de Angzou, especialmente la fuerza aérea, está extremadamente dañada. Cuando la legión del águila demonio blanca y el señor de la cúpula plateada se desvanecieron del horizonte, finalmente se levantó la vigilancia presa del pánico de la ciudad. La gente en la barrera de aislamiento seguro regresó a su propia ciudad y la defensa de la fortaleza occidental volvió a la normalidad. Después de que se resolvió la crisis, Xuanzhe dejó otro fuerte rugido y se fue con Tan Miao, dirigiéndose hacia la aldea. Lugar sellado. Después de que Tan Miao y Xuanzhe desaparecieron, el comandante militar de la fortaleza occidental dijo que habían recibido noticias del norte, sur, sur y sur. Se dijo que los grupos de demonios de los tres lugares habían evacuado a decenas de millas de distancia. Sus colas entre sus piernas. Después de enterarse de esto, Zumen les dijo a todos en el clan guardián que nunca volvería a incluir a Xuanzhe como un peligro oculto. Por supuesto, de hecho, también sabía que incluso si quisiera tomar medidas contra Xuanzhe, la gente de Angzhou no estaría de acuerdo. Sin mencionar si podía luchar o no, la ira de la gente por sí sola fue suficiente para él. En Angzhou terminó rápidamente, excepto la plaga inicial que mató a algunas personas, todo se remedió inmediatamente después. Tan Miao ha logrado grandes logros e incluso Zumen quiere ganárselo. Sin embargo, Tan Miao se negó directamente. Unos días más tarde, Zumen pensó que Tan Miao todavía estaba enojado con él, por lo que fue a ver a Tan Miao y se disculpó. Tan Miao aceptó sus disculpas, pero aún así se negó a unirse a su bando. Pero como dice el refrán, no se pueden hacer negocios sin amabilidad. Tan Miao chantajeó directamente a Zumen por esos cadáveres de las águilas demoníacas de cuatro garras de nivel comandante y por salvar a todos de la plaga. Esta vez, además de cosechar algo de esencia y alma residual, también ganó 300 millones adicionales. En cuanto al crédito, Tan Miao le entregó todo a Zumen, lo que se consideró una disculpa por haberlo regañado antes. Tan Miao recibió un ingreso de 300 millones de yuanes y recompensó a Xuanshe con 3.000 yuanes en delicias. Después de que Tan Jue se enteró de esto, ella lo despreció durante tres días. Capítulo 122 Las preguntas de Tan Jue. Una semana después del incidente en Angzou, en el área escénica familiar del lago del oeste, junto a un gran árbol familiar, Tan Miao y Tan Jue estaban recordando algunas cosas felices. Al principio, Tan Jue se negó, pero con el arduo trabajo de Tan Miao, finalmente aceptó. Susurro. Después de que pasó media hora, un sonido extraño vino del bosque. Después de un tiempo, Tan Miao, que parecía haber explorado un poco, salió con Tan Jue. Después de todo, el cielo está despejado y el sol brilla intensamente, por lo que no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Además, Tan Jue también quería que Tan Miao la acompañara para relajarse, así que después de recordar, los dos salieron. Esta vez no siguió causando problemas. En cambio, realmente llevó a Tan Jue a jugar al lago del oeste. Con respecto a la situación anormal de Tan Miao, Tan Jue se preguntó. ¿Hiciste algo mal? Tan Miao estaba pensando en un ujiao, por lo que se sintió un poco culpable por Tan Jue. Efectivamente, no es fácil ser un hombre cálido. Sin embargo, solo lo pensó, pero no esperaba que Tan Jue preguntara directamente. ¿Ah? Después de quedar atónito por un momento, Tan Miao rápidamente sacudió la cabeza y negó. ¿Cómo pude haber hecho algo mal? Obviamente, ella no creyó en absoluto lo que dijo Tan Miao. Tan Miao se sintió desconcertada por un tiempo, pero aún así dijo, no confías en mí. Al escuchar esto, Tan Jue le dio a Tan Miao una mirada encantadora y enojada. Luego dijo, no hagas esto. Esta coquetería es simplemente increíble. La sensación de ser liberada parece nada más. Esta sensualidad y encanto son probablemente los más envidiables para muchas chicas jóvenes, y al mismo tiempo no pueden ser imitado a través de cualquier maquillaje pesado. Sí. Has estado intentando todas las formas posibles para aprovecharte de mí desde que eras una niña. No sé qué tan inteligente eres. Tan Miao sintió un dolor de cabeza proveniente de ella. ¿Cuándo se volvió Tan su futura esposa? Elegante. Haz un avión. Pero si lo piensas bien, parece que no me has engañado, ¿verdad? Ya fuera Munu Hiao, Munin Shueo y Tutu, simplemente lo tocó, pensando en esto, Tan Miao dijo con confianza. Pero realmente no hice nada. Miró más de cerca a Tan Miao. De verdad. Ser observado por estos ojos encantadores siempre me hace sentir un poco de pánico, pero ya es el momento, así que tengo que apretar los dientes y perseverar. Tan Shueo se dio la vuelta pensativamente, pero después de un rato todavía sentía que algo andaba mal. Finalmente se detuvo de nuevo y miró a Tan Miao en alguna parte. Cuando notó la mirada de Tan Shueo, Tan Miao inconscientemente la cubrió con sus manos. Todo es instintivo. No es que Tan Shueo no confíe en Tan Miaoo, es solo que hoy es demasiado normal. Al escuchar lo que dijo Tan Shueo, aunque su autoestima estaba herida, aún podía ver por qué sospechaban de él. ¡Qué tontería! ¡Todos! ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Conociendo la razón, Tan Miaoo estaba aún más confiado y casualmente atrajo el cuerpo de su esado de Tan Shueo entre sus brazos. Después de un período de amasamiento insatisfecho, Tan Shueo se marchitó instantáneamente jejeje, deja de causar problemas, estaba equivocado y no debería haber dudado de ti. No pudo resistir la sensación de picazón, por lo que solo pudo colapsar en los brazos de Tan Miaoo. Elegí suplicar piedad. Tan Miaoo no se detuvo, todavía castigando a Tan Shueo. ¿Todavía te atreves a interrogarme? Ahora ella era como la niña ignorante de ese entonces, siendo intimidada por Tan Miaoo y luciendo como si estuviera equivocada. Botil de Tan Miaoo besó a Tan Shueo con una expresión de satisfacción en su rostro. Después de mirar sus encantadores ojos llenos de deseo, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Tan Miaoo abrazó a la princesa, la sostuvo en sus brazos y dijo, ¿Llevarte a algún lugar? ¿A dónde? Preguntó Tan Shueo confundido. Al escuchar esto, las mejillas de Tan Shueo se sintieron calientes, y luego levantó la cabeza y tomó un sorbo del aroma de Tan Miaooo con un poco de arrogancia. No, no vuelvas esta noche. Prometiste acompañarme a visitar el lago del oeste. Sin embargo, su sugerencia no recibió respuesta. En este momento, Tan Miaooo ya había comenzado a llevarla al lago del oeste. Para visitar el lago del oeste, obviamente, colóquelo directamente detrás de usted. Esta noche, la luna estaba oscura y el viento era fuerte. Esta noche, el apartamento de Tan Shueo estaba poco iluminado. Al día siguiente, solo quedaba una nota al lado de Tan Miaooo. Después de mirarlo, Tan Shueo dejó algunos saludos de Tan Shueoo, así como un mensaje de que iba a una misión. Después de leer la nota, Tan Miaooo se volvió a acostar y murmuró, las mujeres dan tanto miedo. No fue hasta la tarde que Tan Miaooo se fue para regresar a la ciudad mágica. Después de llegar al apartamento por la noche, incluso cuando vio la elegante figura de Munu Hiaooo, no pensó mucho y simplemente se acostó en el suave sofá. Aitutu se acercó con curiosidad, miró a Tan Miaoooo y dijo, Bastardo, ¿fuiste allí? ¿Por qué estás tan apático? Munu Hiaooo también estaba un poco curioso. Cuando Tan Miaooo solía regresar, sus ojos estaban ansiosos por quedarse quietos. A sus ojos. Está en dos personas. Hoy se acostó sin pensamientos que lo distraigan en sus ojos. Al escuchar esto, Tan Miaoooo se inclinó en el sofá, luego miró a Aitutu, luego a Munu Hiaoooo, frunció los labios y dijo, ¿eh, mujer? Capítulo 123 Mi nombre es Mofan. La mañana es luminosa y las hojas que cayeron anoche todavía cubren el camino hacia la escuela y se ondulan suavemente en el pequeño lago. Hay una sensación otoña lúgubre, ni siquiera son las ocho en punto. Las calles ya están ocupadas. La figura de Luluo ya no está. Me desperté llena de energía. Las dos chicas que no se hablaban ayer me seguían hoy. Se tocaron accidentalmente de vez en cuando. Estaban todas muy felices Aitutu hizo un puchero con su pequeña. Su boca, miró a Tam Miaooooooo junto a él con una mirada de desprecio y luego trotó hacia el lado de Munu Hiaooooooooooooooooooooooo realmu. Ayer dijo que quería convertirse en monje y hoy está tratando de aprovecharse de nosotros. Al escuchar esto, la carita ya sonrosada de Munu Giao se puso aún más roja. Después de volverse y mirar a Tan Miao, le dio unas palmaditas al descuidado Aitutu. ¿Qué dijiste? Fue descuidado. Alguien se aprovechó de él. Otilde Aitutu escuchó esto, dijo con una expresión juguetona, así es. Cuando saliste por la mañana, ¿te tocó el trasero izquierdo accidentalmente, no? Punto. Después de escuchar esto, Munu Giao bajó la cabeza y caminó hacia adelante sin ninguna intención de responder. Aitutu miró la mirada timida de Munu Giao y se rió sin corazón. A partir del mismo tiempo, Tan Miao se acercó por detrás y la abofeteó con fuerza. La risa de Aitutu se detuvo al instante. Se dio la vuelta y miró a Tan Miao insatisfecho. Esa mirada, como si fuera a abalanzarse sobre él y morderlo. Tan Miao no solo no dio un paso atrás, sino que también extendió la mano y hizo un movimiento de agarre en el aire. Naturalmente, sus ojos estaban fijos en algo Aitutu, que había sido tan agresivo a cambio, se dio la vuelta y se escapó en un instante. Finalmente se dio cuenta. Este chico simplemente estaba enamorado de ella. Aprovechando ahora, ya no le importa la ocasión. Al ver al gran conejo trotar hacia Munu Giao, las dos hermanas se tomaron de la mano y charlaron en voz baja. Tan Miao miró las espaldas de las dos mujeres, especialmente los giros y vueltas, y se lamió los labios. Y pensó para sí mismo. ¡Qué lindo trasero! Lamentablemente, las balas aún no están llenas, así que solo puedo pensar en ello. Un momento después, dentro del campus. Hermana Nu, ese es Linting Yu, el bastardo de Zoushuling. Dijo Aitutu mientras caminaba por la avenida del campus, señalando a un hombre que apareció frente a ella. Oye, la señorita Ai ha vuelto a cambiar de seguidor. La próxima vez, quiero cambiarla por una hermosa y atractiva. Si encuentro a alguien con esa apariencia, la señorita Ai seguramente tendrá éxito. ¿O es esta tu nueva recluta? Si el escudo contratado es un escudo, debería ser bastante bueno, pero no te dejes derribar por nuestro jefe Zoushuling como la última vez. Es inútil. Un hombre encalado siguió a un joven apuesto. El estudiante se acercó. Temeroso del título de estudiante de la pequeña bruja de Aitutu, y dijo en un tono aún más atrevido. Después de que Tan Miao escuchó esto, inmediatamente miró al Fayuke acababa de menospreciarlo y dijo, Zayu, ¿qué acabaste de decir? El tipo llamado Zayu no parecía tener miedo en absoluto. Levantó un poco la cabeza y griega miró a Tan Miao, con una mueca de desprecio en su rostro. Dije que eras un seguidor, ¿te ofendió? Entonces déjame adivinar qué familia eres, el discípulo principal o algo así, Van Tilde. Antes de que Zayu pudiera terminar de hablar, Tan Miao Ren ya estaba frente a él y le dio un puñetazo rojo. Tan Miao es ahora un mago de alto nivel y, debido al sistema demoníaco, incluso si no usa magia, el poder de este puño sigue siendo increíble. En otras palabras, la otra parte era un mago intermedio y no usó toda su fuerza, por lo que a la otra parte solo le sangraba la nariz. Si fuera un mago joven, si lo golpeara, el oponente volaría directamente. Parecía que no esperaba que el oponente realmente se atreviera a atacar. Mirando a Tan Miao, dijo sin comprender, ¿cómo te atreves a pegarme? Patilde. Recibió otra bofetada en la cara. Esta vez, Zayu fue arrojado directamente al suelo. Después de mirar al tipo que se había desmayado, Tan Miao dijo con disgusto y desdén, ¿cómo puedo vencerte por un simple pez basura? Después de decir esto, caminó hacia el campus principal. Detente. El hombre con el apellido Dong Fan en el costado salió, miró a su hermano pequeño y luego miró a Tan Miao y dijo, ¿chico, quién eres? ¿Eres tan duro, no sabes que esto es una escuela? Sí, lo sé. Tan Miao asintió, pero no se detuvo y no tenía intención de mirar atrás. Después de todo, ¿quién es él? Dong Fan Ming simplemente fue ignorado y de repente se sintió infeliz. Mirando la espalda de Tan Miao, dijo, chico arrogante, tienes las agallas de decirme tu nombre. Mi nombre es Mo Fan. Si no lo aceptas, puedes venir a verme en cualquier momento. Miao no tenía ningún interés en este tipo de pez basura. Después de todo, realmente no soportan una paliza. Ay Tutu, que la seguía, casi se cae los tacones altos cuando escuchó esto. Mu Nu Giao incluso movió ligeramente las comisuras de los labios, un poco sin palabras. Al mismo tiempo, se sintió triste por Mo Fan. Estaba en el campus, no en un desafío. Si lo haces, serás expulsado inmediatamente si luchas con magia. Por lo tanto, Dong Fan Ming simplemente escribió el nombre de Mo Fan y se llevó los diversos peces. Ya sabes, ahora es un miembro en prácticas de la sala de primera instancia si no limpia a una persona tan arrogante. ¿Cómo vas a pasar el rato en el futuro? Después de que los tres ingresaron al campus principal, Mu Nu Giao dijo, ¿no le estás causando problemas a Mo Fan? Dijo Tan Miao con desaprobación. Le estoy dando la oportunidad de practicar, debería agradecerme. Tú dijo con desdén. ¿No tienes miedo de que la otra parte te cause problemas? Me atrevo a apoyarlos a ustedes dos, pero ¿tienen miedo de que otros causen problemas? Por un momento. Realmente no había forma de responder a esto, y solo Tan Miao, una persona desvergonzada, podía decirlo. Luego los dos se separaron y se fueron a sus propios campus. Tan Miao caminó hacia el campus del departamento de Lei. Hablando de eso, él también es estudiante aquí y no se ha presentado durante mucho tiempo, lo que inevitablemente es un poco insatisfactorio. Tan Miao ingresó a Lei Yuan, e incluso hubo muchas personas que lo consideraban un nuevo estudiante. Fue cuando Tan Miao estaba discutiendo con los profesores Qian Kun y San Juan que algunos antiguos alumnos lo reconocieron. Mira, ese es el número uno en nuestra Academia Lei. Se dice que rara vez viene a la escuela desde que ganó el primer lugar. ¿No hay nadie que lo desafíe? Comenzaron los estudiantes. Para hablar de ello. Y tan pronto como la historia comenzó a extenderse del 1 al 10, se llenó de varias versiones de las cosas asombrosas de Tan Miao. Al escuchar las palabras de admiración de los estudiantes más jóvenes a continuación, Tan Miao finalmente experimentó la sensación de ser una celebridad. Para empezar, no es una persona discreta, pero es pobre y no tiene tiempo para fingir. Sin embargo, esta vez, durante el viaje a Angzou, de repente se puso de muy buen humor. Con unos ingresos de 300 millones, compré dos copias de Galaxy Pulse y con el dinero restante compré leche en polvo para mi hija, que puede durar al menos un mes. En este raro mes de tiempo libre, decidió disfrutar de la vida e intentar atravesar el sistema espacial de alto nivel en un instante. Mientras el sistema espacial atraviese el nivel medio, sus dos nuevos sistemas podrán despertarse. Hablando de eso, este maldito físico está en un nivel alto donde conviven el bien y el mal, lo cual está bien, pero en un nivel super. ¿Alcanzar la maldición prohibida? El despertar mágico es simplemente extremadamente difícil. Afortunadamente, su sistema mágico actual ya es el mismo que el del hechizo prohibido. De lo contrario, estaría realmente perdido. Capítulo 124 La solicitud de Mofan. Disfrutando de la adoración de los jóvenes y el enamoramiento de los jóvenes, observó en silencio el partido de entrenamiento de abajo como niños jugando. Sin saberlo, Tan Miao descubrió que él también era un gran jefe. El próximo juego, 123, Shuzao Ting, desafiando a 110 Yuyan. Mientras fingía en silencio ser el jefe, se completó otra competencia a continuación. Después de escuchar el nombre, Tan Miao miró hacia arriba. Aunque antes estaba viendo el juego, su visión periférica siempre estuvo enfocada en las chicas de la Academia Lei. No tengo ningún interés en la competición. Después de que Qian Kun hizo el anuncio, vino a ver a Tan Miao. Después de mirar a Shuzao Ting en el campo, preguntó dubitativo. Xiao Tan, ¿conoces a este Shuzao Ting? Era raro que este tipo pareciera estar hablando. A él hace un momento, pero de hecho había estado mirando todo el tiempo colegial. Es decir, sabía que este tipo era un pervertido. De lo contrario, Qian Kun lo habría derribado a patadas hace mucho tiempo. Al verlo mirando a un joven ahora, Qian Kun no pensó en los que atacaron a Shu. Solo tengo un poco de curiosidad. ¿Podría ser que los dos todavía tengan una relación? Ya sabes, Tan Miao casi nunca permanece en la escuela. Consideremos lo conocido. Lo salvé dos veces, respondió Tan Miao. Shuzao Ting también vio a Tan Miao y se implinó levemente. Esto dejó atónito al chico al que desafió. Sin embargo, Shuzao Ting expresó respeto inclinándose. Si no lo siguiera, sería demasiado engreído. También había oído hablar de Tan Miao. Vale la pena hacerse amigo de un pez tan importante. Además, su oponente ya lo había lamido abiertamente, así que no tenía nada de qué avergonzarse. Así, Tan Miao se sentó allí, observando a las dos personas expresarle respeto. Shuzao Ting se inclinó levemente ante él, lo que Tan Miao pudo entender. Después de todo, ella lo había salvado dos veces. ¿Pero qué está pasando con Shu Yan? De manera similar, Shuzao Ting miró a Shu Yan con una expresión confusa. Depende de lo que haga, ¿quieres que pelee o no? Shu Yan se sintió un poco incómodo al ser observado todo el tiempo y finalmente dijo con tristeza. Uh, no es nada, simplemente no esperaba que el mayor Shu también fuera rescatado por el mayor Tan. Shuzao Ting hizo una pausa y dijo. Al escuchar esto, Shu Yan quedó atónito. ¿Estaba expresando su gratitud por coescribir? ¿Y realmente lamió al perro? Maldita sea, muchacho, lo voy a hacer. Shu Yan se sintió infeliz. Simplemente se siente como si estuviera explotando. Tan Miao casi se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y abajo ya había pelea. El elemento trueno de Shuzao Ting parece haber alcanzado el segundo nivel intermedio, y lo mismo ocurre con el elemento viento. Simplemente confiar en los recursos de la escuela para alcanzar este nivel, hablando de eso, el talento no es malo. Shuzao Ting es muy talentoso. Se dice que varias familias aristocráticas lo han estado reclutando, pero él dijo que no se ha unido a ninguna familia aristocrática. Mucha gente pensó que estaba esperando que su valor aumentara. Su novia dijo que Shuzao Ting no es así, solo porque le debe la vida a alguien. No elegirá unirse a ninguna fuerza antes de pagar su deuda. Kian Kun miró a los dos de Shuzao Ting que todavía estaban peleando en el campo. Dijo silenciosamente. De hecho, cuando Tan Miao dijo lo salvó dos veces hace un momento, Kian Kun entendió. Eso es todo. Tan Miao asintió con la cabeza, pensando con cierta emoción en su corazón. Aunque tiene buen talento, pero sin el apoyo de una gran fuerza detrás de él, el umbral de alto nivel puede ser algo que no pueda superar. Aunque su idea es muy buena, Tan Miao no puede pensar en formas de proporcionarle recursos solo porque quiere pagarse a sí mismo. La inversión debe ser recompensada y no faltan personas como Shuzao Ting en el mundo. Además, lo más importante es que sigue siendo más pobre que antes. ¿Estás pensando en algo más? El siguiente juego duró decenas de rondas y luego terminó. Cualquiera que tenga algo que ver con el protagonista quedará desfasado mientras dure menos de tres episodios, pero aún así tiene un poco de suerte y fuerza. Se puede ver que este combate demostró que no es débil. Después del desafío, Tan Miao permaneció en Lei Yuan durante medio día completo. Puede considerarse como un curso de actualización. Después de todo, todavía es un estudiante. Por supuesto, de hecho, no estaba interesado, pero de An Xiao le pidió que permaneciera en la escuela por un periodo de tiempo. De lo contrario, el gobierno no podría permitirle convertirse en un miembro estable del equipo. Una vez que se convierta en miembro designado, podrá obtener ingresos estables por recursos. No había suministro de recursos para sustitutos, por lo que bajo la amenaza de la capacidad del dinero, Tan Miao aún así cedió. Esta fue la razón principal por la que vino a la escuela hoy. Pero se practica donde quiera que vayas, ya sea en la escuela o en un apartamento. Más de diez días después, pasó otro día aburrido y Tan Miao recibió una llamada de Mo Fan. Tan pronto como se conectó la llamada, se escuchó la voz impotente de Mo Fan. Hermano, ¿me estás engañando? ¿Eh? Tan Miao hizo una pausa y preguntó confundido. ¿Por qué te engañé? ¿Cuándo te engañé? ¿Tú? Un tipo llamado Dong Fan Ming ya ha llamado a la puerta. Tan Miao no tiene ninguna influencia en la palabra Dong Fan Ming. Sin embargo, Tan Miao todavía preguntó. ¿Lo olvidé? ¿Cómo me derrotaste? Al escuchar la pregunta de Tan Miao, la voz de Mo Fan se escuchó con una voz muy oscilante. ¿Cómo es posible, solo ese tipo de pez basura, dónde está el mío? Eres tu oponente. Está bien. ¿Por qué sigues llamándome? Ahora que has ganado la batalla, ¿de qué estás hablando? No es que esté derrotado, necesita ayudarse a sí mismo. Después de que Tan Miao terminó de hablar, estaba listo para colgar el teléfono. Mo Fan dijo apresuradamente. No, 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 no te preocupes, hermano mayor. Tengo otras cosas que hacer contigo. Tan pronto como Mo Fan lo dijo, Tan Miao sabía que este tipo definitivamente no era una amenaza. Después de todo, con cuatro elementos, ya es invencible en el nivel medio. ¿Cuál es el problema? Preguntó apresuradamente Mo Fan. Ese es el que quiero contratar como mascota, y ahora tengo noticias al respecto. Pero el lugar es un poco peligroso. Hermano, ¿puedes venir a ayudarme? Está bien, ¿cuándo nos vamos a ir? Tan Miao pensó por un momento y estuvo de acuerdo ya que de todos modos no tenía nada que hacer. Y siguiendo a este tipo, aunque existe la posibilidad de buscar la muerte, nunca regresarás con las manos vacías. Al ver que Tan Miao estuvo de acuerdo, Mo Fan exhaló un suspiro de alivio y dijo alegremente. En tres días, por cierto, el lugar al que vamos es Dun One. Tan Miao no prestó atención, colgó el teléfono y se fue. La escuela. Después de todo, ahora que tiene una fuerte carta de triunfo, tiene mucha confianza. De hecho, Tan Miao planeaba postularse para la oportunidad de entrenamiento en torre de tres pasos en los últimos días para romper la barrera del sistema espacial. Dos copias de Galaxy Banes más una torre de tres escalones pueden impactar el espacio de alto nivel. Con su poder mágico actual, no debería ser un gran problema. Sin embargo, la mejor manera de mejorar tu fuerza es luchar después de todo. Capítulo 125 rumbo a Dun One. Después de un tiempo, Tan Miao llegó a la casa de caza de King Tian. Cuando vine aquí, naturalmente pregunté si había alguna recompensa que pudiera aceptar. Ling Ling negó con la cabeza aburrida y dijo. No, hay una recompensa para el super mago. Después de decir eso, Ling Ling miró a Tan Miao con los ojos entrecerrados y dijo con disgusto. No, aún estás demasiado débil. Si eres un super mago, no te preocupes por la recompensa. Al escuchar esto, Tan Miao extendió la mano y pellizcó la carita de Ling Ling. Insatisfecha, dijo. ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Ling Ling apartó la mano de Tan Miao e hizo un puchero con cierta insatisfacción. Deja de tocarlo, gánster apestoso y cabrón extraño, lolicón. Yo Tan Miao. Se quedó atónito por un momento, incluso frente a esta niña de lengua afilada, descubrió que todavía no tenía resistencia. Olvídalo, olvídalo, hermano, no recuerdo las faltas de los villanos. No discutiré contigo. Tan Miao agitó la mano generosamente y dijo. Por cierto, tengo que salir por unos días y volveré pronto. Si hay una recompensa, la haré cuando regrese. Al escuchar esto, los grandes ojos de Ling Ling se iluminaron. Ciudad antigua en China. La tierra de los demonios es el hogar de las criaturas con el linaje más puro y la historia más antigua. El brillo de la civilización mágica doméstica también está registrado en las paredes de arena y los cazadores de magos siempre irán allí para encontrar civilizaciones antiguas. Si tienen suerte, incluso pudo desenterrar una gran cantidad de tesoros y herramientas mágicas restantes, estaba extremadamente interesada en este lugar. Aunque sabía que era peligroso allí, estaría muy interesada si un pervertido como Tan Miao fuera allí. Ling Ling se acercó a Tan Miao, inmediatamente abrazó el brazo de Tan Miao y dijo. Yo también quiero ir, yo también quiero ir. No, es demasiado peligroso, no puedes ir. ¿Qué debo hacer si algo sale mal? Esta pequeña lolita con cinco poderes de combate quería ir, pero Tan Miao se negó sin siquiera pensarlo. Aunque esta chica es muy inteligente, todavía es una niña con un poder de combate de menos cinco. ¿Cómo pudo Tan Miao llevarla con él cuando no tenía la capacidad de resistir el asedio demoníaco? Además, el Zuoyuan al que vamos esta vez está ubicado al este del área de Dunwan. Es un páramo de Gobi y un cielo lleno de loes. No hace falta decir que el calor y el viento abrasador son muy calurosos y abrasadores. Los magos en el extranjero saben un par de cosas al respecto. Tan Miao todavía se mostraba reacio a dejar que la pequeña Loli probara este tipo de dolor. Había una sensación de pérdida en los ojos inteligentes de Ling Ling. Sin embargo, obviamente rendirse no es lo suyo. Después de conocer a Tan Miao durante tanto tiempo, todavía lo conocía muy bien. Ling Ling se dio la vuelta y se acercó a Tan Miao, agarró la mano grande de Tan Miao con su mano pequeña y dijo coquetamente. Solo llévame contigo tilde hermano Miao. La Tan Miao siempre no ha tenido resistencia a este tipo de tono. Esto fue descubierto por esta niña por casualidad, pero quien hubiera pensado que cada vez que no estaba de acuerdo con él, actuaría como una mocosa malcriada. Pero no importa como lo pensara, Tan Miao todavía sentía que Ling Ling no podía serlo. Se le permite pasar por ese tipo de sufrimiento. Pero antes de que pudiera negar con la cabeza, Ling Ling volvió a decir. Te seguiré. Puedes ahorrar muchos cerebros y pensar con claridad. Además, no es que no haya corrido riesgos antes, así que todavía tengo la capacidad de hacerlo. Protegerme. Está bien, Tim Ling cuando Ling dijo esto, Tan Miao estaba bastante conmovido. Después de todo, las cosas que consumen cerebros nunca han sido lo que le gusta hacer. Entonces tienes que escucharme y no correr. Antes de que Tan Miao pudiera terminar, Ling Ling agitó la mano e interrumpió. Está bien, está bien, ya no soy una niña y necesito que me digas esto. Aunque Tan Miao no estaba contento, parecía haber muchas cosas que realmente necesitaban la guía de Ling Ling. Si quieres enseñar a otros cómo hacer las cosas, realmente no estás calificado. En los días siguientes, Ling Ling comenzó a hacer los preparativos directamente. Parecía que era la primera vez que iba a la meseta del desierto y tenía una fascinación especial por el vasto mundo donde el cielo y la tierra eran del mismo color y el mismo color. El cielo estaba lleno de arena amarilla. Y con Ling Ling encargándose de todo esto, la vida de Tan Miao sigue siendo la misma. Todos los días coqueteaba con Monu Giao y se burlaba de Aiputu, pero la segunda noche, Ling Ling le envió un mensaje a Tan Miao diciéndole que era mejor necesitar un mago espiritual. De lo contrario, el viaje a la esquina norte de Zuoyuan no sería fácil. Después de enterarse de esto, Tan Miao le dijo a Mo Fan que era difícil para otros encontrar un mago psíquico, pero este tipo realmente podía encontrar uno. Mo Fan no quería que su amada hermana corriera riesgos, pero realmente necesitaba una mascota contratada. Pero cuando llegó el momento de partir al tercer día, Yeshingsia llegó de todos modos. Tan Miao no entendía cuál era la situación. Esta vez, los que se dirigieron a la peligrosa tierra de Dunwang fueron Tan Miao y Ling Ling, Zaoman y a mí uno de sus primos, así como Yeshingsia y Mo Fan. Por supuesto, también está Zan Xiao, que se convirtió en soldado. Sí, Zan Xiao finalmente se convirtió en soldado, aunque Eyu no era tan genial como Liang Glian. Sin embargo, el incidente en la ciudad de Bole dio un gran golpe, y tanto él como Eyu decidieron convertirse en magos militares. Es solo que él era el único aquí y Eyu no tuvo tiempo de venir a ayudar porque estaba en una misión. Un grupo de siete preparó su propio equipo de acuerdo con los requisitos de Ling Ling. Todos eran un grupo de jóvenes que estaban llenos de entusiasmo y fueron a Dunwang tan pronto como dijeron que iban. Zaoman Yan en realidad no confiaba en la solicitud de Ling Ling. Después de todo, ¿qué sabe un niño así? Sin embargo, después de escuchar varias cosas presentadas por Tan Miao, decidió creer con decisión. Después de todo, no pensaría que Tan Miao estuviera alardeando de una niña pequeña. Cuando llegas a Dunwang, inmediatamente puedes sentir el encanto especial de esta tierra amarilla que puede abrirte la mente. Mirando a su alrededor, la vasta arena amarilla se extiende hasta el otro extremo del horizonte. Entre la arena amarilla, los montículos son ligeramente marrones y se encuentran capa tras capa, algunos altos y otros bajos. Después de llegar, también compraron camellos de viento domesticados localmente. Aunque todos, excepto Ling Ling, eran magos, no todos podían reaccionar de inmediato cuando se encontraban en peligro. Después de conseguir los camellos, gradualmente se acercaron al famoso Zuoyuan. Hay muchas criaturas que habitan el desierto de Gobi. Los ricos elementos de la tierra y el fuego hacen que aparezca una gran cantidad de monstruos elementales. Además, el clan tirano local del demonio tigre de arena está extendido por todas partes. Línea límite. Anímate. Sin embargo, después de viajar durante un día entero, no encontraron ningún peligro ni problema y se consideró un viaje tranquilo. Aunque Tan Miao era mentalmente fuerte, no se atrevía a tomárselo a la ligera. Después de todo, la pequeña serpiente negra que encontró en el lago Dongting todavía está fresca en su memoria. Hay tantos tipos de monstruos en este mundo. ¿Quién sabe si habrá monstruos similares en esta tierra desértica? El viaje transcurrió sin problemas y, poco a poco, al final del día, llegaron a la zona donde se encontraba el río Shawan. El río Shawan es un río de meseta que se ha secado durante incontables años. Después de años de fuerte erosión eólica, todo el río se ha vuelto extremadamente ancho. Incluso en un mapa, el río Shawan parece un largo dragón de color tierra que yace en Dunwan. En tierra, su longitud se extiende por casi la mitad de Gansu, y su punto más estrecho probablemente tenga más de 10 kilómetros. Por favor suscríbanse, muchachos. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.